una adolescente desapareció después de haber ido una tarde a montar a caballo unas partículas minúsculas de metal, madera y pintura verde desgastada por el tiempo revelaron el camino de la chica la noche en que desapareció y también pintaron un retrato de la persona con la que estuvo entre las clases, los deportes, un trabajo de media jornada y los deberes Tracy Parker de 16 años tenía muy poco tiempo libre y ese poco tiempo lo dedicaba íntegramente a su primer y verdadero amor montar a caballo nosotras habíamos montado a caballo toda la vida el primer pony que tuvimos lo trajo mi padre a casa cuando yo tenía cuatro años los caballos y los animales formaban parte de nuestra vida Wayne y Sharon Fry, vecinos de Tracy, le dejaban montar sus caballos y ella a cambio limpiaba los establos pero Tracy desapareció después de una de esas visitas y nadie volvió a verla mi madre sabía que Tracy iba a ir a montar y esperaba que después fuera a casa y obviamente el primer sitio al que llamó para preguntar si habían visto a Tracy fue la residencia de los Fry los Fry dijeron a los padres de Tracy que esa noche habían salido a cenar y cuando volvieron a casa, Tracy ya no estaba allí pero vieron que el caballo favorito de Tracy estaba asudado lo que indicaba que lo habían montado y el equipo de montar había sido usado y guardado todo parecía estar en orden en su casa y mi madre siguió haciendo llamadas a partir de ese punto los padres de Tracy llamaron a la policía para denunciar su desaparición cuando una adolescente no regresa a casa y lleva menos de 24 horas desaparecida y no hay ninguna otra prueba que indique otra cosa la respuesta normal es considerarlo una fuga premeditada y empezar la investigación de ese modo amigos, vecinos, policía y voluntarios registraron toda la zona en busca de algún rastro de ella pero no encontraron nada cinco días más tarde los equipos de búsqueda encontraron ropa de Tracy en el bosque a unos tres kilómetros de su casa toda la ropa estaba arrugada y apretada junta y había sido arrojada entre los matorrales desde el camino la ropa estaba en muy mal estado cuando la encontraron había mucha sangre y el hecho de que estuviera casi toda su ropa hizo que a todos nos diera un vuelco el corazón y creo que causó una sensación terrible a toda la familia fue un día muy difícil cerca de allí los equipos de búsqueda encontraron una toalla roja y una manta naranja ambas empapadas en sangre como aquello ocurrió antes de que se extendiera el uso de las pruebas de ADN la serología identificó la sangre como del tipo cero el mismo tipo que el de Tracy la casa de los Fry era el último lugar donde se podía situar a Tracy y por eso la policía registró la casa y los establos e hizo un descubrimiento sorprendente encontré manchas de sangre en la puerta del sótano y eso me pareció muy sospechoso estaba claro que aquello era una salpicadura de sangre no era una mancha de roce ni una gota había sido arrojada allí por algún tipo de fuerza cuando los interrogaron los Fry dijeron que la sangre era el resultado de un accidente una explicación que a la policía le pareció demasiado conveniente hablé de ello con Wayne Fry le pregunté si se había herido en alguna parte y me dijo que tenía una herida en el pulgar la casa de los Fry empezaba a parecer la escena de un crimen aunque la familia de Tracy mantenía todavía la esperanza de que pudiera estar vida por favor, tráiganla a casa es lo único que pido Tracy Parker, de 16 años había ido a montar a caballo a casa de sus vecinos justo antes de desaparecer misteriosamente a pocos kilómetros de distancia encontraron su ropa y una manta ensangrentadas el hallazgo de la ropa puso las cosas en una perspectiva que no queríamos tener que afrontar la toalla roja encontrada junto a la ropa de Tracy resultó aún más reveladora la policía descubrió que la toalla pertenecía a los Fry los vecinos de Tracy la habían utilizado para tapar la ventana del garaje parecían personas muy poco motivadas algo quemadas y los consideraba gente rara no parecían especialmente peligrosos ni yo creía que hubiera ninguna razón para tenerles miedo la residencia de los Fry se colocó en primer lugar en mi lista de prioridades como escena potencial de un crimen algo que también resultó sospechoso fue que los investigadores encontraron sangre en la puerta del sótano de la casa de los Fry desde luego en ese momento sospechábamos que habíamos encontrado el último lugar donde había estado Tracy pero un test de anticuerpos supuso un serio contratiempo para los investigadores al revelar que la sangre era de uno de los perros de los Fry tenían dos perros bastante grandes uno de ellos tenía una herida en la punta del rabo era posible que la sangre de la puerta hubiera salido del rabo del perro no obstante la policía siguió concentrándose en Wayne y Sharon Fry ellos decían que la noche de la desaparición de Tracy habían ido a cenar con amigos pero una revisión de sus archivos telefónicos indicó que alguien había usado el teléfono de la casa a las 7.44 de la tarde Brian Lord el encargado del mantenimiento en casa de los Fry llamó a su novia para decirle que iba a llegar tarde Brian Lord y su novia acababan de tener un hijo tenían una reunión familiar era su primera cena con gente y a él lo esperaban en casa Tracy Parker llamó por teléfono desde la casa 15 minutos más tarde a una de sus amigas sabemos que Tracy llamó a una amiga suya sobre las 8 la amiga no podía hablar y Tracy le dijo vale, llámame luego durante el interrogatorio Brian Lord dijo que no había visto a Tracy Parker aquella noche afirmó que había salido de casa de los Fry poco después de llamar a su novia mi hermana me había dicho sabes, ese chico que trabaja en la casa donde voy a montar a caballo dice que eres muy guapa también me dijo que ella no se relacionaba mucho con él pero que la había llevado a su casa una vez y era simpático los técnicos del laboratorio forense encontraron pruebas muy poco corrientes en la ropa ensangrentada de Tracy trozos minúsculos de metal cuando examinamos esas virutas metálicas vimos que tenían marcas de herramienta y que tenían las formas enrolladas características de los tornos de metal no de otras herramientas parecían virutas de un torno para metal una máquina que raya y corta el metal los investigadores emplearon un espectroscopio fluorescente de rayos X para determinar la composición química de esas virutas estaban formadas principalmente de aluminio pero había también presentes un gran número de otros elementos o sea que eran aleaciones de aluminio el metal no es un artículo que se encuentre normalmente en la ropa sería algo muy raro no todo el mundo va por ahí con virutas de aluminio en la ropa pero los investigadores no pudieron encontrar virutas de aluminio semejantes en ningún lugar de la casa de los Frey ni en los establos ni en ninguna otra parte de su propiedad mientras proseguía la investigación un equipo de búsqueda hizo el descubrimiento que todo el mundo temía un mes después de la desaparición de Tracy encontraron su cuerpo semidesnudo en un campo a menos de 5 kilómetros de su casa yo tengo la sensación de que mi infancia terminó el día que murió Tracy de pronto tuve que convertirme en adulta y tenía problemas responsabilidades y cosas que conlleva el formar parte de algo así y sí creo que en cierto sentido perdí mi infancia la autopsia mostró que la causa de la muerte había sido un golpe seco en la cabeza al parecer la habían asesinado alrededor del momento de su desaparición la autopsia descubrió también pruebas de que había sido violada en el cuerpo de Tracy los investigadores encontraron las mismas partículas metálicas de aluminio junto con partículas de madera y de pintura verde muy vieja y desgastada desde ese momento los agentes de la ley empezaron a buscar una obra o un taller que explicara de dónde podían proceder todas aquellas partículas de dónde habían salido las virutas de madera y las de metal y se dedicaron a buscar alguna relación con un taller o una zona en construcción que lo explicara los investigadores sabían que si encontraban la fuente de la pintura verde y de las virutas de aluminio encontrarían al asesino de la adolescente Tracy Parker los archivos indicaban que Tracy Parker había usado el teléfono de los vecinos para llamar a una amiga sobre las 8 de la tarde del día en que desapareció Brian Lord el encargado de la casa había utilizado el mismo teléfono para llamar a su novia 15 minutos antes aunque afirmaba no haber visto a Tracy esa noche Lord dijo que había pasado por el taller de su hermano de camino a su casa la policía registró el taller pero no encontraron nada sospechoso en un principio no vimos nada daba la impresión de que en el taller no había pasado nada Brian Lord permitió que la policía registrara su camioneta y examinara la ropa que decía que había llevado la noche de la desaparición de Tracy los investigadores no encontraron ninguna prueba forense pero unos vecinos dijeron a la policía que aquella noche habían visto a Lord lavar su camioneta con una manguera teníamos testigos que decían que lo habían visto limpiando su camioneta y era muy raro que hiciera eso estaba lavando la camioneta sin camisa con una temperatura de 14 grados ese tipo de comportamiento resultaba difícil de explicar naturalmente los investigadores encontraron eso sospechoso y decidieron examinar más detenidamente el interior del taller de su hermano el suelo parecía muy limpio y daba la impresión de que lo hubieran cubierto con algún tipo de aceite para descubrir lo que había debajo los analistas rociaron el suelo con un reactivo llamado verde leucomalaquita que reacciona con la proteína de la sangre humana pocos segundos después de rociarlo se iluminaron amplias zonas eso nos indicó que había bastante sangre que no se veía a simple vista yo me sentí abrumado cuando el abogado de Brian Lord vio aquella mancha de sangre insinuó que la sangre era de la perra de Brian cuando estaba en celo le dije en ese caso busquemos a la perra me preguntaron que quería decir con eso quiero decir que por aquí tiene que haber una perra muerta miren lo grande que es esa mancha análisis serológicos mostraron que la sangre era humana y del mismo tipo sanguíneo que la de Tracy Parker el análisis de la sangre en el laboratorio criminológico reveló que era del tipo cero con una enzima determinada que solo aparece en aproximadamente el 4% de la población y resultó que la sangre de Tracy Parker era idéntica en el tipo y en esa enzima a continuación los analistas recogieron todo lo que pudieron encontrar en el taller partículas de pintura virutas de metal de madera polvo tierra y enviaron todo al laboratorio forense en la historia de nuestro laboratorio que lleva abierto desde los años 70 ese fue el caso más grande en lo que se refiere al volumen de pruebas que nos enviaron entre los miles de restos de pruebas los investigadores identificaron virutas de madera y fragmentos de pintura pero las virutas de madera eran tan pequeñas que resultaba imposible saber si se correspondían con las encontradas en el cuerpo de Tracy los trozos de pintura blanca eran difíciles de identificar pero los verdes eran más fáciles la pintura de color tiene variables como pigmentos de color agentes aglutinantes y materiales con base orgánica que pueden ser únicos nunca en mi vida he visto una pintura verde que hubiera podido corresponderse con esa estaba estropeada por el tiempo era muy vieja y se notaba y yo nunca he visto una pintura así ni antes ni después las partículas de pintura verde fueron sometidas a análisis de microscopio infrarrojos y elementales el resultado fue sorprendente los trocitos de pintura verde encontrados en el cuerpo de Tracy eran idénticos a la pintura de un trozo de valla vieja hallada en el taller de Lord eran parecidas en color textura estructura de capas grado de desgaste composición química composición de elementos menores etc la policía revisó los archivos de trabajo de Brian Lord y descubrió que Lord había desmontado esa vieja valla verde unas semanas antes de la desaparición de Tracy y se había llevado los trozos de la valla en su furgoneta para mí el trozo de pintura verde fue la prueba más reveladora que apuntaba a Brian Keith Lord finalmente los investigadores analizaron los fragmentos metálicos del taller de Lord con espectroscopio fluorescente de rayos X eran idénticos en composición tamaño y forma a los encontrados en el cuerpo de Tracy en su ropa y en la manta naranja y un pelo humano aislado hallado en la manta naranja era parecido microscópicamente al pelo de Brian Lord creo que Brian Keith Lord era una persona colérica y no sé por qué una persona colérica y cruel la policía no encontró pruebas de que Wayne y Sharon Fry hubieran tenido algo que ver con el asesinato de Tracy Parker Brian Lord fue detenido e insistió en su inocencia pero una investigación reveló que tenía un pasado violento del que había salido prácticamente impune las pruebas forenses vinculaban a Brian Lord un hombre de 25 años con el asesinato de Tracy Parker cuando la policía investigó el pasado de Lord descubrió algo espantoso Lord había sido declarado culpable de asesinato en una ocasión anterior de niño cuando sólo tenía creo que 13 años fue a casa de uno de sus amigos disparó a la madre de su amigo en la espalda mientras ella tendía la ropa en la cuerda no hubo motivación la mató sin más por aquel crimen Lord sólo cumplió seis meses de condena en un correccional y después quedó en libertad cuando nos enteramos de que Brian Lord había matado antes creo que nuestra familia se sintió engañada sentíamos que el sistema no había hecho su trabajo ¿cómo era posible que alguien hubiera pagado con tan poco tiempo un crimen tan atroz? los fiscales creen que Brian Lord le había echado el ojo a Tracy Parker hacía tiempo trabajaba a menudo en casa de los Fry como hombre para todo cuando Tracy iba allí a cuidar de los caballos la noche del asesinato los Fry habían salido a cenar por lo que Tracy y Lord se quedaron solos los archivos telefónicos muestran que Lord llamó a su novia a las 7.44 para decirle que iba a llegar tarde esa llamada terminó sólo ocho minutos antes de que Tracy llamara a su amiga desde el mismo teléfono creemos que se vieron por lo menos en la zona de la cocina donde se hicieron esas llamadas nadie volvió a ver a Tracy después de eso los fiscales creen que Lord pudo ofrecerse a llevar a Tracy a casa por el camino pararon en el taller de su hermano este no estaba en el pueblo ese día Lord convenció a Tracy de que entrara en el taller allí quizá le hizo proposiciones y ella rehusó las pruebas sugieren que Lord la golpeó en la cabeza con un objeto romo y la asaltó sexualmente en la ropa de Tracy se pegaron fragmentos de madera pintura y metal que había en el suelo las partículas de pintura verde desgastada se pegaron en la ropa y en la manta de la camioneta de Lord en la manta cayó también un pelo de Lord cuando Lord dejó el cuerpo de Tracy su ropa y la manta naranja en lugares distintos volvió de nuevo al taller lavó la parte de atrás de su camioneta con una manguera barrió y fregó el suelo y le echó aceite de motor para cubrir la sangre que habían absorbido los poros del cemento pero la operación no le salió bien las pruebas eran muy numerosas y la capacidad analítica de los investigadores era muy grande fue muy complicado tardaron mucho tiempo en analizar cada trocito de prueba y seguirle el rastro hasta donde la habían encontrado y descubrir cómo se vinculaba con los demás trozos encontrados en distintos lugares uno se pregunta qué se proponía aquel hombre varias veces cuando íbamos al tribunal hizo comentarios cuando pasábamos y le decía a mi padre oye si salgo alguna vez puede que tu otra hija sea la siguiente cosas horribles que te provocan muchas pesadillas y yo pensaba ahora no tengo que preocuparme de él quizá en algún momento del futuro sí pero ahora sé dónde está Brian Lord fue juzgado declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte unos años más tarde un tribunal revocó el veredicto de culpabilidad de Lord después de una apelación en 1999 fue juzgado y declarado culpable de nuevo y esa vez fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional creo que se ha vuelto tan rutinario revocar casos de asesinato con pena capital que resulta insultante pero no es ninguna sorpresa creo que fue después de la apelación del primer juicio creo que fue la corte suprema de nuestro estado la que dijo que este era el caso con pruebas circunstanciales más complejo que se había juzgado nunca en el estado y estoy dispuesta a apostar a que es cierto no sé si se habría resuelto el caso de no ser por las pruebas forenses las pruebas forenses fueron las que unieron las distintas escenas entre sí y las que apuntaron directamente a Brian Keith Lord las briznas de hierba son como una huella dactilar o un copo de nieve cada una distinta de las demás la policía de las Bahamas pensaba que toda la hierba era idéntica hasta que una botánica forense les demostró que hay hierba que es mejor que otra crímenes imperfectos a sólo 190 kilómetros de la costa de Florida están las Bahamas un grupo de islas que son uno de los primeros destinos turísticos del mundo son populares sobre todo entre los jugadores de golf pues su clima tropical implica que se puede jugar todo el año pero en el otoño de 1999 el tiempo se escribe estropeó de pronto y una tormenta tropical azotó las islas a la mañana siguiente el encargado del campo de golf Esmeralda encontró algo más que árboles caídos y daños producidos por el agua encontraron un cuerpo de mujer en el campo de golf parecía que la habían dejado allí por la noche y llevaba tiempo lloviendo a la víctima a la víctima le habían cortado el cuello y colocado cuidadosamente un billete de un dólar en su cuerpo en mi opinión eso enviaba todo un mensaje porque estaba tumbada allí desnuda con el cuello cortado lo cual es muy gráfico y lo único que había allí que podía decirnos algo era un billete de un dólar a pocos metros de allí los investigadores encontraron la ropa de la víctima un anillo de mujer y un preservativo usado eso indicaba que había habido un intento como mínimo un intento de asalto sexual la policía no pudo encontrar el arma asesina aunque registraron todo el campo de golf con un detector de metales la víctima fue identificada como Samantha Forbes de 19 años una chica que acababa de graduarse en el instituto y vivía con su familia a solo 10 kilómetros del campo de golf era buena y cariñosa nunca me dijo una mala palabra era una buena persona no pasa ni un solo día sin que la eche de menos la madre de Samantha dijo a los investigadores que Samantha había salido de casa la noche anterior con su amiga Marjorie Saunders las dos habían ido a un club nocturno la llevé allí donde yo trabajaba y en cuanto entramos un hombre que había allí le dijo Samantha ¿cómo estás? ¿quieres tomar una copa? y ella aceptó y se sentaron juntos a hablar esa noche Marjorie y Samantha conocieron a dos hombres alrededor de la medianoche Samantha dijo que se iba con ellos a otro bar le gustaba la juerga a Samantha le gustaba la juerga y pensaba que era muy pronto para volver a casa quería ir a Freeport a una discoteca y disfrutar de la noche Marjorie dijo que había intentado persuadirla de que no fuera yo le dije que se viniera conmigo que yo la llevaría a su casa pero ella me dijo que se iba con ellos y salió de allí con uno de cada brazo Marjorie dijo a la policía que creía que los dos hombres eran marineros de ser cierto sería una mala noticia para los investigadores pues los barcos entran y salen rápidamente del puerto de la isla y los marineros podían estar ya muy lejos en una isla donde el turismo es la fuente principal de ingresos la presión por resolver el crimen era enorme una chica joven y atractiva aparece en un campo de golf con la garganta cortada es una imagen que puede hacer daño el brutal asesinato de Samantha Forbes sorprendió a los habitantes de Freeport en las Bahamas Marjorie Sanders estaba con Samantha la noche en que la asesinaron y ahora se culpa por no haber hecho algo más para impedirlo se marchó con dos hombres a los que no conocíamos de nada yo tuve la sensación de que el mundo me caía encima y desde la muerte de Samantha hasta ahora mi vida no ha vuelto a ser la misma la tormenta que azotó las Bahamas la noche del asesinato de Samantha complicó la investigación todo estaba lleno de agua porque había llovido y el agua había destruido o barrido las pruebas suponiendo que hubiera habido huellas dactilares pelos y fibras de ropa la tormenta los había lavado del cuerpo de Samantha y la lluvia también se había llevado cualquier prueba biológica que hubiera podido quedar en el preservativo encontrado cerca de allí cuando el asesinato de Samantha apareció en el periódico de la ciudad una camarera de la isla llamó con información adicional dijo que Samantha había ido a su bar con dos marineros y que en cierto modo había discutido con uno de ellos tengo entendido que se cruzaron palabras fuertes la camarera dijo que Keith Lodmore amigo de Samantha había intervenido para cortar la pelea al parecer Keith Lodmore que conocía a Samantha intentó calmarla y le dijo que no le hiciera caso a aquel hombre y no le contestara más y parece ser que ella dejó de discutir con él cuando se marcharon los marineros Lodmore y su amigo Dominic Moss tomaron una copa con Samantha el señor Lodmore conocía a Samantha al parecer estuvieron charlando y él se ofreció a llevarla a casa o ella se lo pidió y los testigos vieron a Samantha salir del bar con los dos hombres siempre que alguien ve a la víctima marchándose con alguien y esa persona o personas son las últimas personas en ser vistas con la víctima se convierten automáticamente en sospechosos principales Lodmore trabajaba de barbero Moss era electricista los dos contaron la misma historia en interrogatorios separados dijeron que habían llevado a Samantha a su casa y después habían vuelto al bar a buscar comida los empleados del restaurante confirmaron que habían vuelto más tarde entró al restaurante descalzo creo que a buscar la comida que había encargado antes y que había olvidado llevarse al salir la policía registró el coche de Lodmore y no encontró sangre ni ninguna otra señal de violencia y también examinaron la ropa que llevaba Lodmore la noche en que asesinaron a Samantha los investigadores no encontraron sangre ni ninguna señal de violencia la policía entonces pidió su ropa a Dominic Moss cuando la policía fue a recoger la ropa que llevaba aquella noche él les dijo que no lo sabía que no recordaba lo que se había puesto ese día la ropa parecía llevar a otro callejón sin salida con ayuda de Marjorie la amiga de Samantha la policía encontró a los dos marineros que habían estado en primer término con Samantha la noche de su asesinato ellos admitieron haber discutido con Samantha en el segundo bar al que habían ido pero dijeron que se habían marchado inmediatamente después de eso regresando al barco su coartada quedó probada me pregunto si yo no hubiera ido a buscarla a su casa aquella noche si quizá ahora estaría viva el misterio de los dos marineros había quedado resuelto pero había todavía más preguntas sin respuesta resolver el asesinato de Samantha Forbes había resultado ser más difícil de lo que los investigadores hubieran podido imaginar la lluvia se había llevado cualquier posible prueba forense y el cuerpo había sido hallado en un campo de golf de lujo rodeado de casas caras era traumático saber que había ocurrido algo así durante la noche en un barrio de lujo y tranquilo y descubrir que había ocurrido algo así prácticamente en su patio de atrás resultaba bastante perturbador para algunos habitantes de la zona Keith Lodmore dijo que aquella noche había llevado a Samantha a su casa pero la familia de la chica decía que ella no había llegado a su casa la policía no encontró pruebas forenses ni nada sospechoso en el coche ni en la ropa de Lodmore pero entonces los investigadores recordaron algo durante la autopsia de Samantha el forense había visto algunas pruebas materiales en su cuerpo probablemente del campo de golf donde había aparecido el cuerpo teníamos partículas minúsculas fragmentos muy pequeños de hierba y yo diría que su tamaño era inferior a un milímetro y los investigadores encontraron las mismas partículas en los zapatos y los calcetines de Lodmore en esos dos objetos descubrimos también partículas de hierba los investigadores necesitaban saber si había algún modo de averiguar si la hierba procedía del mismo lugar Ferguson analizó la hierba de los zapatos de Lodmore y del cuerpo de Samantha con un microscopio de gran potencia pronto se dio cuenta de que no era una hierba corriente era inusualmente delgada y tenía también otras características propias cuando la mirabas al microscopio tenía unas rayas definidas unas estrías en la superficie que eran paralelas y al verlas en los distintos objetos nos picó la curiosidad yo intuía que esa era la única prueba material que tenía y necesitaba clasificar e identificar botánicamente la hierba para eso Ferguson pidió a la doctora Jane Bok una de las botánicas forenses más respetadas del mundo que llevara a cabo un análisis era una tarea difícil en el mundo hay casi 9000 especies de hierba diferentes solo en las Bahamas hay docenas la doctora Bok comparó en el microscopio muestras de hierba de la escena del crimen y de los zapatos de Lodmore una de las hierbas más finas que he visto nunca no llega ni a un milímetro de diámetro es una hierba minúscula muy fina nunca he visto una hierba tan fina ni aquí en Colorado ni tampoco en Arizona donde también pasó mucho tiempo al final la doctora Bok consiguió identificar la hierba como un tipo de hierba bermuda pero no era el tipo habitual de hierba bermuda si la miramos al microscopio y tenemos tres o cuatro clases distintas de hierba bermuda esta en concreto destaca entre todas era una variedad conocida como bermuda almon una hierba inusualmente delgada que crece muy bien en climas subtropicales la bermuda almon destaca por lo fina que es y responde bien a la lluvia en cuanto se moja se pone verde y también se pone marrón muy deprisa si hay sequía los investigadores pensaban que aquello resultaba interesante pero no bastaba para resolver el caso pero entonces descubrieron algo sorprendente la hierba bermuda almon se usa principalmente en campos de golf y de los tres campos de golf que hay en Gran Bahama solo uno el esmeralda donde había aparecido el cuerpo de Samantha usaba la hierba bermuda almon la información que nos dio el encargado fue que esa hierba en particular se usaba solo en su campo era su capricho por así decir era el único que la usaba y ninguno de los otros campos de golf utilizaba esa hierba en concreto el encargado había sembrado la hierba bermuda almon a pesar de saber que no era muy duradera y no funcionaba muy bien en campos donde se jugaba mucho la había elegido porque suele ir bien en campos donde llueve mucho los análisis demostraron que las muestras de hierba del campo de golf esmeralda eran idénticas a las encontradas en el cuerpo de Samantha y en los zapatos de Keith Lodmore creo que las probabilidades de que Keith Lodmore hubiera cogido esa hierba en otro sitio eran prácticamente nulas no es que hubiera solo una brizna y yo me basara en ella no había docenas y docenas de muestras y por supuesto yo había recogido hierba del lugar donde habían encontrado el cuerpo de Samantha y era la misma cuando enfrentaron a Keith Lodmore con las pruebas botánicas él admitió que había estado aquella noche en el campo de golf con Samantha Forbes pero declaró que Dominic Moss era quien la había violado y asesinado como era de esperar Moss lo negó y apuntó con el dedo a Lodmore la policía los detuvo ambos y los acusó de asesinato pero todavía no sabía cuál de los dos decía la verdad los trozos de hierba encontrados en los zapatos y calcetines de Lodmore lo situaban en el mismo lugar donde habían encontrado el cuerpo de Samantha cuando le presentaron esas pruebas Lodmore admitió que aquella noche habían pasado más cosas de las que había contado antes dijo que había ayudado a Samantha a terminar su discusión en el bar con los dos marineros después de eso su amigo Dominic Moss y él habían tomado una copa con la chica Lodmore dijo que Samantha había aceptado más tarde la oferta de llevarla a su casa por el camino Dominic Moss que iba sentado al lado de Samantha intentó insinuarse pero la chica no aceptó sus avances Moss sugirió que pararan junto al campo de golf para que Samantha y él pudieran ir a dar un paseo a solas una idea con la que Samantha no estaba de acuerdo en cuanto paró el coche Samantha salió y echó a correr corrió por el campo de golf con Moss persiguiéndola Lodmore dijo que él había corrido también para intentar detener a Moss y que así era como había llegado la hierba a sus calcetines y a sus zapatos pero Moss tenía una navaja y amenazó con matarlos y intervenía por lo que Lodmore retrocedió Moss asaltó sexualmente a Samantha y la mató después con la navaja a continuación dejó el billete de un dólar en su cuerpo Dominic Moss es el hijo de perra más despiadado que he conocido en mi vida la hierba encontrada en los calcetines y zapatos de Keith Lodmore apoyaba su historia de que había estado allí y había corrido detrás de Dominic Moss para intentar impedir que atacara a Samantha pero no había tenido éxito los científicos forenses analizaron con más atención la ropa de Lodmore y confirmaron que no había salpicaduras de sangre hierba ni manchas de hierba en sus pantalones y camisa eso confirmaba su historia de que no había estado cerca de Samantha durante la violación ni el asesinato encontré la hierba en los zapatos y en los calcetines de Keith pero no en los pantalones ni en la camisa lo que indicaba a los fiscales y a la defensa que él no la había violado y que probablemente tampoco había estado en el suelo ni le había cortado el cuello Lodmore había estado de pie no se había arrodillado como era de esperar Dominic Moss negó ser el asesino y culpó a Lodmore no obstante los dos hombres fueron juzgados por el asesinato de Samantha y el testimonio más perjudicial fue el de la novia de Moss dijo que había lavado la ropa de Moss la noche del asesinato y que lo había hecho por una razón la novia de Dominic fue muy perjudicial su testimonio contra Dominic fue muy perjudicial dijo que él había llegado borracho a su casa y que tenía sangre en el chándal y también que él le había dicho que alguien había muerto nos dijo que Dominic Moss había actuado de un modo raro cuando llegó a la casa nos dijo que creía que estaba borracho y nos dijo que él le había dicho la chica está muerta Dominic Moss fue declarado culpable de la violación y el asesinato de Samantha Forbes y condenado a 25 años de cárcel el jurado basándose en las pruebas forenses dictaminó que Keith Lodmore no había tomado parte activa en la violación y el asesinato aunque sí había estado presente por eso el jurado lo declaró culpable sólo de homicidio involuntario y fue condenado a tres años de cárcel la familia de Samantha ha intentado seguir con su vida dicen que están agradecidos a esa prueba en apariencia insignificante los pequeños trozos de hierba que llevaron al asesino ante la justicia Dominic mató a mi niña pero yo no tengo malos sentimientos contra él porque creo que la ley que la fiscal hizo lo que tenía que hacer el tipo de hierba que se usó en ese campo concreto de golf era extremadamente raro muy muy raro no es algo que te encuentres todos los días creo que las pruebas forenses fueron muy importantes en este caso en el sentido de vincular a la víctima y a la víctima con el sospechoso y con un lugar geográfico determinado por suerte estaban en un lugar donde fue posible encontrar pruebas en forma de partículas pequeñas de hierba eso es lo que prevalece en mi mente la hierba la hierba nos ayudó el decano de una prestigiosa universidad tenía una vida secreta que pudo conducir a su muerte un minúsculo trozo de un guante de látex y unos cristales rotos eran las únicas pistas para resolver el misterio los investigadores necesitaban saber por qué estaba con una chica de 18 años crímenes imperfectos sueños rotos durante 12 años los alumnos y el personal de la facultad de la universidad técnica de texas seguían el horario que les marcaba Douglas Miller como codecano de bibliotecas llegaba puntualmente a las 8 de la mañana un horario que jamás cambiaba hasta que un día no se presentó si hubiera estado enfermo habría llamado habría dicho algo de modo que supimos que las cosas no eran exactamente lo que debían ser la policía halló su coche en un arroyo de desagüe en el parque Canyon Lakes solo a unos 7 kilómetros de la universidad Doug Miller de 53 años estaba muerto en el asiento de atrás y en el asiento del copiloto había el cadáver de una chica de 18 años Viola McVeigh los mataron a ambos con una pistola del calibre 38 en la escena se hallaron 6 balas y estas 6 balas se identificaron como del calibre 38 y todas se dispararon con la misma arma los disparos rompieron dos ventanillas laterales del coche pero no había cristales rotos en el suelo lo cual significaba que el asesinato había tenido lugar en otra parte tardaron horas en registrar el terreno la leña y todo lo que había alrededor del coche antes de sacar el coche del arroyo y después retiraron los cadáveres se examinó el coche en busca de huellas dactilares y las únicas que se encontraron pertenecían a Doug y Viola los investigadores pronto descubrieron por qué encontraron lo que parecía un pequeño trozo de un guante de látex debajo del cuerpo de Doug Miller era la punta de un dedo eso era medía menos de 2 centímetros si el asesino llevaba unos guantes de goma era un claro indicio de que se trataba de un asesinato premeditado lo que todos nos preguntábamos era qué hacía un hombre de 53 años en su coche con una chica de 18 años qué relación tenían los investigadores descubrieron que Douglas Miller vio por primera vez a Viola McVeigh unas horas antes de los asesinatos se le presentó una prostituta Teresa Williams Doug Miller llamó a Teresa Williams para que le buscara una chica y Williams le sugirió a su amiga Viola McVeigh salía con chicas jóvenes una temporada para ver lo que pasaba no buscaba una mujer para hacer el amor sino para conocerla no es muy común pero sucede tampoco es tan raro por lo que yo sé era un hombre solitario que disfrutaba con la compañía de esas chicas jóvenes quizás soy un ingenuo pero eso es lo que me parece Doug Miller estaba divorciado y tenía dos hijos mayores Viola quería ser modelo y aún no se había graduado en el instituto no puedo describir con palabras lo que sentí la quería pero no puedo explicar lo que sentía por ella en mi corazón su novio Terry M. Bieber no sabía nada de aquella cita pagada pero no le sorprendió del todo le encantaba el dinero lo sé bueno era capaz de hacer cualquier cosa para ganar un dinero para ella o para su familia no le importaba lo que fuera o como tenía que conseguir ese dinero tenía esta mentalidad los investigadores sabían que Bieber no tenía nada que ver con el crimen porque aquella noche estaba detenido por un asunto de drogas a menudo digo a la gente que es imposible que te maten en Lubbock a menos que estés haciendo algo que no debieras o que te encuentres en un lugar donde no tendrías que estar no iba a ser nada fácil resolver el doble homicidio de un decano y una chica adolescente ya que Doug Miller y Viola McBate apenas se conocían y cada uno se movía en diferentes entornos que había que investigar los amigos de Doug Miller declararon a la policía que no se le conocía ningún enemigo sus amigos y sus compañeros de trabajo todos los que entrevistamos estaban totalmente desconcertados no tenían idea de por qué se encontraba en aquella zona de la ciudad y con aquella chica de hecho Doug Miller tenía la reputación de ser una de las personas más discretas y generosas de la universidad en la que trabajaba concedió de manera anónima una beca para un alumno que le ayudaba en la biblioteca todos sabíamos que la beca estaba disponible pero nadie sabía quién había aportado los fondos y siempre me pareció muy significativo que pudiendo decir que era suya hacer constar su nombre en la beca o decir que había sido él jamás lo hiciera el análisis de la escena del crimen sugerió que Doug Miller no era el principal objetivo del asesino sino viola McVeigh creo que tenía tres heridas de bala en la cabeza muy agrupadas las quemaduras de pólvora que tenía estaban muy próximas casi tanto como las heridas las salpicaduras de sangre causadas por un fuerte impacto halladas en el interior del coche en el asiento del conductor demostraron que mataron a Doug Miller en el asiento delantero y que después le trasladaron al asiento de atrás la sangre que había en el asiento estaba muy esparcida indicando que después de sacar a Miller de su asiento el asesino se sentó sobre su sangre y trasladó la sangre del asiento a su persona ambas víctimas tenían sus carteras joyas y demás objetos personales de modo que no se consideró el robo como motivo del crimen los cadáveres se hallaron en el coche de Doug en una arrollada del parque Canyon Lakes en el suelo no había rastro de los cristales de las ventanillas rotas lo cual demostraba que el crimen se cometió en otra parte pero donde estaba la escena del crimen las fichas policiales desvelaron una posible pista sobre las 10 de la noche antes de hallar los cuerpos diversas personas llamaron a la comisaría de policía para denunciar un tiroteo en un oscuro callejón creo que el motivo por el que nadie vio nada es porque nadie quiso ver nada en esa zona de la ciudad nadie quiere comprometerse diciendo lo que ha visto o ha escuchado un examen a fondo del callejón reveló fragmentos de cristales que se enviaron al laboratorio para su estudio los analistas realizaron pruebas con los cristales para determinar lo que se conoce como índice de refracción el índice de refracción es la medida de la velocidad de la luz cuando pasa a través de una sustancia por eso cuando metemos una pajita en agua se ve como si estuviera doblada desmenuzaron las muestras les añadieron aceite y después las calentaron cuando el aceite y el cristal alcanzan el mismo índice de refracción el cristal desaparece si aumentamos la temperatura del índice hasta que desaparece el cristal podemos saber que bajo esa temperatura el aceite tiene un índice de refracción por lo tanto el cristal tiene el mismo índice de refracción el índice de refracción del cristal hallado en el callejón era similar al del cristal del coche de Doug Miller para estar absolutamente seguros los científicos los científicos calentaron el cristal con un soplete de plasma de argón para identificar su composición química si los niveles de todos los nueve elementos presentes en una muestra coinciden con los de la otra entonces podemos decir que existe una relación positiva la prueba demostró que los cristales del callejón provenían del coche de Doug Miller sin duda alguna fue nuestro primer enlace lo que nos permitió afirmar que las dos escenas estaban relacionadas ya sabíamos dónde estaba la escena del crimen porque pudimos demostrar que los cristales hallados en el callejón provenían del vehículo de la víctima después los investigadores intentaron descubrir dónde estuvieron Doug Miller y Viola McVeigh antes de su muerte en casa de Doug Miller los investigadores encontraron una colilla con manchas de lápiz de labios realizamos pruebas de ADN con la colilla y el resultado coincidió con el ADN de la víctima femenina después los investigadores examinaron las llamadas de Doug Miller y encontraron algo interesante alguien supuestamente Viola usó el teléfono de Doug Miller para llamar a su hermana Liza pero el novio de Liza Bogan Ross contestó la llamada no se llevaban bien jamás se llevaron bien desde el primer día que se conocieron no se llevaban nada bien ella decía que tenía algo raro según Liza McVeigh no consiguió hablar con Viola aquella noche dijo que Bogan y Viola discutieron y que Bogan colgó el teléfono quizás la información más reveladora fue que el apartamento de Bogan Ross estaba solo a unos 5 metros del callejón donde mataron a Viola y a Da pero no era la única persona que vivía cerca del callejón también vivía por allí Teresa Williams que reconoció que había estado con la pareja por la tarde a partir de entonces se convirtió en una sospechosa o en una persona que podía tener más información que la que nos había facilitado todos los que estuvieron en contacto con la víctima aquella noche se consideraron sospechosos la policía tenía una serie de sospechosos del doble homicidio de Viola McVeigh y Doug Miller uno de ellos era Teresa Williams la prostituta que les presentó la noche de los asesinatos sabíamos a qué se dedicaba Teresa sabíamos el tipo de cosas que suele hacer la gente que está metida en este círculo y por lo tanto nos planteamos nuestra hipótesis sobre esta información otros sospechosos eran la hermana de Viola Liza y su novio Bogan Ross curiosamente Ross era alumno de la Universidad Técnica de Texas donde estudiaba arquitectura la misma universidad en que trabajaba Doug Miller pero la policía no encontró pruebas de que se conociera en el interrogatorio policial Bogan Ross y Liza McVeigh confirmaron que Viola les llamó una hora antes de su muerte reconocieron que hubo una discusión y que Bogan le colgó el teléfono pero tanto Liza como Bogan insistieron que estaban en casa de este cuando los vecinos oyeron disparos en el callejón una hora más tarde Liza declaró que salió del apartamento de Bogan para regresar a su casa después de la llamada de Viola se dijo bueno iré caminando a casa de papá no tenía coche y su padre no vivía muy lejos de su apartamento debían ser sobre las 9 o 9 y media creo que eso fue lo que dijo Bogan dijo que también salió de su apartamento justo después de Liza para hacer unos recados sus antecedentes penales arrojaron una información inquietante Bogan Ross era una persona muy violenta cuando era menor le condenaron por apuñalar a una antigua novia había perpetrado un acto muy violento apuñaló a una chica 8 o 9 veces y le produjo una profunda herida en la garganta en la zona del cuello el registro del apartamento de Bogan Ross no aportó nada nuevo no había ropa ni zapatos ensangrentados no había armas ni municiones nada que le relacionara con los asesinatos la única prueba forense hallada en la escena era la punta de un dedo de un guante de látex que se encontró en el coche de Doug Miller un técnico del laboratorio detectó lo que parecía ser una mancha de sangre en la parte exterior del trozo de látex una prueba con fenolftaleína demostró que se trataba de sangre humana y la prueba de ADN mostró que la sangre era de Douglas Miller después los investigadores se interesaron por lo que había dentro del trozo de látex suponíamos que contendría más ADN proveniente del material celular de las manos del asesino el sudor suele recoger más ADN de las manos como sospechaban en el interior del fragmento de látex había algunas células pero en muy poca cantidad pocos años atrás esta muestra no habría sido lo bastante grande como para realizar una prueba de ADN pero actualmente la reacción en cadena de la polimerasa aumenta el tamaño de una muestra al replicarla así que era posible realizar una prueba de ADN y sus resultados fueron desconcertantes recuerdo que me llamaron por teléfono y exclamé wow esto es increíble porque apoyaba nuestra hipótesis y nos permitía cerrar el caso las microscópicas células de piel del interior del trozo de guante de látex aportaron datos sorprendentes no contenían el ADN de una persona sino de dos el estudio del ADN de las muestras del interior del fragmento de látex demostró que eran una mezcla del ADN de la víctima y del sospechoso Bogan Ross con aquel pequeño fragmento de la punta de un dedo de un guante de látex pudimos situar al sospechoso Bogan Ross en el vehículo si no se hubiera hecho esta comparación tendríamos que haber tomado la decisión de seguir adelante con lo que teníamos o dejar el caso sin resolver Bogan Ross fue detenido y acusado de dos asesinatos en primer grado por matar a tiros a Viola McVeigh y a Douglas Miller al trasladar a Ross a la comisaría los investigadores advirtieron que llevaba puesto un chándal por precaución requisaron la sudadera y la mandaron al laboratorio forense días después empecé a examinar la sudadera y encontré una mancha de sangre en la parte delantera en la zona del pecho era una salpicadura de sangre una pequeña mancha que nos decía que la prenda había entrado en contacto con una fuente de sangre las pruebas de ADN confirmaron que la sangre era de Doug Miller de alguna manera una pequeña cantidad de la sangre de Miller fue a parar a la sudadera de Ross en base a las pruebas forenses la acusación pudo reconstruir lo que sucedió antes de que llegara Viola no creo que jamás se imaginara lo que iba a pasar creo que simplemente estaba harta de él y se fue y creo que Bogan actuó totalmente por su cuenta la acusación cree que Ross se puso unos guantes de látex cogió una pistola semiautomática y esperó a que llegara Viola cuando Doug Miller entró con su coche en el callejón para dejar a Viola cayó en una emboscada Ross disparó tres veces a Viola en la cabeza y después mató a Doug Miller los fragmentos de los cristales del coche de Miller cayeron a la calle las pruebas forenses demostraron que era la escena del crimen y cuando Ross trasladó el cadáver de Doug a la ciudad y el cinto de atrás un pequeño fragmento del guante de goma se rompió en su interior había suficiente ADN para relacionar a Bogan Ross con el crimen Ross condujo unos 7 kilómetros hasta el parque Canyon Lakes abandonó el coche en un arroyo y después regresó corriendo a su casa los investigadores creen que Ross tiró los guantes y el arma homicida en un contenedor de basura por el camino pero no se dio cuenta de que había dejado pruebas evidentes de su culpabilidad en el interior del coche creo que aquel fragmento fue como el clavo que cierra la tapa del ataúd Ross había sido condenado anteriormente por agredir a una antigua novia de modo que era extraño que usara la violencia la policía opina que en este caso la animosidad de Ross hacia Viola McVeigh le impulsó a matarla hoy sentado delante de ustedes no tengo la menor duda de que la mató a causa de este odio y de las rencillas que tenían a pesar de las pruebas forenses Bogan Ross insistió en que era inocente pero una conversación telefónica entre Ross y su madre grabada en la cárcel antes del juicio lo contradijo claramente ¿verdad que tú no lo hiciste hijo? quizás sí no lo sé por eso necesito un abogado ¿qué quieres decir con que quizá lo hiciste? es que no recuerdo nada por eso digo que necesito hablar con un abogado oh Dios mío prácticamente lo reconoció no pudo mentir a su madre una persona inocente habría dicho por favor no o simplemente no pero hizo una larga pausa y después dijo quizás sí para mí esto era lo más cercano a una confesión que podíamos conseguir tras 15 días de juicio Bogan Ross fue condenado a muerte por el doble asesinato me demostró que no existe el crimen perfecto siempre hay alguna prueba en alguna parte solo hay que buscar más a fondo para encontrarla el más pequeño detalle puede delatar a una persona Ross tomó todas las precauciones que conocía pero simplemente no fueron suficientes el hallazgo del fragmento del guante de látex demostró que era el asesino de modo que sin la ciencia no creo que le hubieran detenido nunca no sé cómo habría acabado este caso sin el hallazgo del trozo de guante porque había mucha gente de por medio que no decía toda la verdad que se sabía que callaba algo o que estaba dispuesta a encubrir al criminal una de mis frases favoritas es esta cuando el hombre comete un crimen Dios encuentra siempre un testigo el asesinato de un joven universitario desconcertó a los investigadores hasta que las pruebas sugirieron que conocía a su agresor tres minúsculos cabellos y algunas células microscópicas de la piel desvelaron una estela de mentiras engaños y represalias durante el año lectivo más de 27.000 estudiantes de todo el mundo sienten que su hogar es la universidad de Missouri es una gran ciudad universitaria muchos estudiantes viven aquí por tanto suele ser bastante tranquilo sin grandes delitos se habrán producido unos 80 o 90 asesinatos en los últimos 25 años uno de esos asesinatos aconteció en junio de 2004 un grupo de universitarios halló un cuerpo en el césped entre dos edificios residenciales próximos al campus el cuerpo estaba desnudo excepto por los pantalones de correr y fue evidente para aquellos universitarios incluso desde la distancia que había mucha sangre alrededor del cuello y que esa persona estaba muerta al principio la policía pensó que podía tratarse de un accidente el individuo podría haber saltado de una azotea a la otra siendo una ciudad universitaria se ven todo tipo de actos descabellados y una cosa como esa no sería anormal aunque de hecho subieron a la cubierta y en el borde de la misma no vieron sangre examinaron la torre de aire acondicionado y allí tampoco había sangre y entonces rápidamente descartaron la idea de que hubiera sido una caída pero un reconocimiento más detallado aclaró que la herida en la garganta probablemente era obra de un cuchillo u otro objeto punzante y la cantidad de sangre hallada indicaba que el asesinato había tenido lugar donde el cadáver fue descubierto y no en otro sitio la víctima fue identificada como Jesse Valencia un joven estudiante universitario de derecho de 22 años trabajaba media jornada como empleado en un motel de la zona yo me vine abajo no quería hablar con nadie y me quedé sentada y llorando toda la noche casi todo el día lo que sé de Jesse es que era un gran tipo era muy sociable no tenía enemigos declarados que nadie supiera era muy desenfadado y tenía muchos amigos y pienso que realmente valoraba mucho esas amistades pero Jesse tenía fama de defender aquello por lo que creía y raramente se echaba atrás todos los amigos de Jesse coincidían y le definían como una persona polémica quería ejercer como abogado algún día de hecho le gustaban las discusiones los investigadores se enteraron de que la noche anterior al asesinato Jesse Valencia había trabajado en el motel fue a una fiesta y luego para casa aquella noche había bebido el grado de alcohol en sangre del cuerpo mostraba que seguía bajo la influencia del alcohol cuando halló la muerte los investigadores se preguntaron por qué Jesse iría descalzo y vestido solo con unos shorts aquella noche Jesse vivía solo en un apartamento situado a un bloque de donde fue asesinado los investigadores hallaron la puerta del apartamento entreabierta pero no había signos de violencia o pelea debajo de un montón de ropa encontraron una posible pista un condón usado ¿era posible que aquel preservativo tuviera muestras biológicas del asesino? la autopsia de Jesse Valencia aportó mucha información a partir del rigor mortis y la actividad de los insectos la forense calculó que Jesse había sido asesinado antes del amanecer el arma del crimen era un cuchillo dentado que cortó las arterias del cuello el cuchillo tenía características únicas tuvimos mucha suerte pudimos apreciar algunas de esas marcas por ejemplo había un patrón paralelo interrumpido que me sugería que el cuchillo tenía algo dentado la autopsia reveló que no había marcas de autodefensa lo que no es propio de un asalto con cuchillo normalmente si alguien ve a otra persona que se acerca con un cuchillo levanta las manos cuando el asaltante quiere acuchillarle levanta las manos y se producen unas heridas características en las manos no había esas heridas en las manos y el forense descubrió por qué en la superficie de la tráquea tenía zonas de hemorragia que se distinguen también cuando a una persona le falta el oxígeno o en muertes por estrangulación dijo que también tenía patequias hemorrágicas en los ojos que aparecen cuando se asfixia a una persona u otra persona hace presión sobre el cuello eso implicaba que Jesse estaba inconsciente antes de morir el test de ADN reveló que en el condón hallado en el apartamento de Jesse había material biológico de dos personas uno era Jesse el otro era obviamente la pareja sexual de Jesse un individuo que la policía quería identificar en el registro de llamadas telefónicas de Jesse constaban varias conversaciones con otro estudiante Ed McDevitt la noche en que fue asesinado los registros de llamadas tanto de Jesse Valencia como de Ed McDevitt confirmaban que él y McDevitt habían hablado por teléfono sobre las 3.13 de la madrugada por tanto era evidente que Ed McDevitt se convertía en un posible sospechoso McDevitt admitió que habían sido amantes y explicó que la última vez que habían mantenido relaciones era dos noches antes del asesinato de Jesse el test de ADN confirmó que el ADN de McDevitt casaba con las pruebas biológicas del preservativo encontrado en el apartamento de Jesse por tanto me pareció entonces que Ed McDevitt seguía siendo sospechoso McDevitt insistió que él no había matado a Jesse y que estaba en casa con su compañero de piso en el momento del crimen el compañero corroboró la versión de McDevitt pero los restos debajo de las uñas de Jesse echaron abajo aquella coartada cuando empecé a examinar los residuos y restos advertí que dos uñas tenían una especie de manchas rojas y negras esas células fueron sometidas a una prueba de ADN los resultados fueron turbadores vi que el perfil de la mano derecha era propio de una mezcla de tres posibles individuos la primera fuente era el propio Jesse como cabía esperar la segunda era de Ed McDevitt declaró que su ADN igual que en el condón procedía de su encuentro íntimo dos noches antes del asesinato quizás fuera ADN de no haberse lavado las manos tan a menudo como se espera para resolver el caso los investigadores debían identificar la fuente de la tercera muestra de ADN uno de los amigos de Jesse Andy Schummerhorn tenía información que podía ser útil su relación era algo atípica para la mentalidad americana media eran amigos que a veces tenían sexo se conocían desde hacía varios meses y habían mantenido relaciones unas cinco veces pero Andy se apresuró a decir que no eran novios Andy explicó que estaba en el apartamento de Jesse varios meses atrás cuando fue testigo de un incidente extraño estaban en la cama de Jesse en mitad de un acto sexual cuando llamaron a la puerta Jesse se levantó fue hacia la puerta y la abrió y era un agente de policía uniformado el agente entró con una linterna alumbró el apartamento con la linterna y luego dijo seguid haciendo lo que estabais haciendo y Andy Schummerhorn dijo que él estaba en la cama tapándose con una sábana y entonces Jesse dijo no, es guay es un tío guay era evidente que Jesse conocía al policía y le invitó a participar después cuando hubieron terminado explicó que el policía se levantó rápidamente encendió la luz y dirigiéndose a Andy Schummerhorn dijo esto tiene que quedar entre nosotros el agente hizo a demanda de salir y Jesse le preguntó ¿cuándo nos volveremos a ver? y el policía comentó algo como nos veremos cuando nos veamos o algo por el estilo para Andy Schummerhorn estaba claro que Jesse nunca sabía cuándo se iba a presentar aquel agente y el policía se marchó no hace falta decir que los investigadores querían saber la identidad de aquel misterioso agente de policía era posible que tuviera información sobre el asesinato uno de los amantes de Jesse Valencia confesó a los investigadores que Jesse también mantenía relaciones con un agente de policía la familia de Jesse confirmó aquella relación pero Jesse nunca les había dicho el nombre las veces que hablé con Jesse me contaba que ese hombre prácticamente lo acosaba es la palabra que usaba Jesse dijo prácticamente me acosa a todas partes a donde voy al parecer este agente de policía no había revelado su nombre auténtico a Jesse ni ninguna otra información personal era como si el policía no quisiera saber todo de Jesse pero no quisiera que Jesse supiera nada de él y le explicaba que vivía cerca o lo que fuera y entonces fue cuando Jesse empezó a sospechar y me lo contó me dijo empiezo a hacerme preguntas sobre ese tipo Andy Schomerhorn declaraba haber mantenido un encuentro sexual con Jesse y el policía a la vez dijo que era un hombre joven de veintitantos hispano cabello oscuro y constitución ligera los investigadores pidieron a Andy que fuera a la comisaría para ver algunas fotografías cuando le llevaban hacia la sala de conferencias sucedió un hecho inesperado cuando Andy Schomerhorn andaba por el pasillo para mirar las fotografías de la persona que él creía que era el asesino reconoció al asesino acercándose a él por el pasillo lo reconoció como la persona que había visto practicando sexo con Jesse Valencia tuvo un susto de muerte el hombre era un agente de veintiocho años Steven Ríos que llevaba tres años en el departamento tenía fama de ser muy ambicioso Steven Ríos parecía una persona muy respetada entre sus compañeros y en la comunidad sabía que tenía aspiraciones políticas quería ser más pero también creo que Steven Ríos era un individuo muy recto y que jugaba siempre siguiendo las normas era muy estricto Ríos estaba casado y acababa de ser padre por primera vez su hijo tenía apenas unos meses nunca habían corrido rumores de que mantuviera relaciones sexuales con nadie de su mismo sexo sin duda no queríamos creer que Steven Ríos podía estar involucrado de algún modo en el asesinato de Jesse Valencia al ser interrogado Ríos denegó las alegaciones de Schummerhorn el detective le explicó que había hablado con otro chico que afirmaba estar presente cuando él llegó y que le había visto tener sexo con Jesse Valencia y Ríos dijo ¿qué? ¿sexo? y actuó realmente sorprendido Ríos aportó una coartada para la noche del asesinato y estaba en casa durmiendo con su mujer Steven Ríos me dijo por teléfono que él nunca haría daño a Jesse Valencia y que no tenía nada que ver con su muerte para disipar dudas Ríos dio una muestra de ADN para compararla con las células no identificadas halladas en las uñas de Jesse parecían coincidir pero habiendo ADN de tres personas distintas era imposible sacar una conclusión definitiva aseguró que examinando el ADN de debajo de la uña había una probabilidad de cada 7000 de que cualquier persona elegida al azar por la calle coincidiera y hubiera contribuido a aquella muestra e incluso si el ADN de las uñas era de Ríos eso no probaba el asesinato el ADN de Ed McDevitt también estaba debajo de las uñas de Jesse la ciencia forense no es capaz de determinar cuánto tiempo permanecería el ADN en las uñas de una persona el sentido común nos dice que cada vez que alguien se lava las manos una parte se elimina pero no se puede afirmar con rigurosidad científica cuánto tiempo ese ADN está debajo de la uña de alguien la policía se preguntaba si este sería el primer caso que la ciencia forense no sería capaz de resolver en la búsqueda del asesino de Jesse Valencia los investigadores contaban con varios sospechosos pero todos tenían una coartada luego los investigadores examinaron por última vez el cuerpo de Jesse y descubrieron algo asombroso había un morado largo y horizontal en el pecho de la víctima el que causa un policía al efectuar una maniobra de contención por el hombro mediante esta técnica el agente agarra al agresor desde atrás y lo inutiliza dejándole inconsciente al cortarle la circulación que fluye hacia el cerebro algunas personas no tardan en 5 segundos al trabajar con mi compañero durante los ejercicios me contó que cuando me aplicaba esa técnica y yo intentaba resistirme me quedaba inconsciente a los 5 o 6 segundos eso si la técnica se realiza correctamente cuando vi los morados del señor Valencia a ambos lados del pecho y en la espalda le comenté al señor Swingle que podría ser debido a una mala aplicación de la técnica donde hubiera resistencia y lucha y quizás el chico intentaba soltarse porque no funcionaba cuando los investigadores examinaron la ficha de ejercicios de Steven Rios descubrieron algo sorprendente Rios había hecho el curso y había suspendido lo que sucedía con la puntuación de Steven Rios era que estaba por debajo del 80% por eso no tenía el certificado en sistemas de táctica defensiva y en el pecho de Jesse donde se pondría el brazo al aplicarle había sangre de la víctima y pegada a ella había varios cabellos parecían de un brazo o una pierna el vello de las extremidades se caracteriza por ser rizado largo y con las puntas estrechas los pelos de la cabeza son distintos son más largos no necesariamente se estrechan en la punta con frecuencia tienen la punta cortada o redondeada milagrosamente tres de los pelos contenían la raíz una fuente rica en ADN los científicos efectuaron un análisis PCR del ADN en las tres raíces de cabello las tres eran de la misma persona el vello no era de Jesse Valencia ni sus amigos Andy Schomerhorn o Ed McDevitt toda vez que lo comparaba con los estándares de referencia de los individuos implicados podía eliminar a todos los individuos salvo Steven Ríos eso situaría el brazo del policía Steven Ríos alrededor del pecho de Jesse mientras sangraba aseguró lo que coincidía con Ríos y estadísticamente solo una de cada 757,6 trillones de personas coincidirían y Ríos lo hacía y los investigadores descubrieron como Jesse y Ríos se conocieron los archivos de la policía reflejaban que Ríos había citado a Jesse por escándalo público durante una ruidosa fiesta en el campus tres meses antes del asesinato al presentarle las pruebas Ríos cambió su versión admitió que él y Jesse y Valencia habían sido amantes y dijo que había mentido para proteger a su familia pero seguía negando que lo hubiera matado a cualquiera le dolería el corazón por la mujer de Steven Ríos porque en un espacio de 48 horas descubrió primero que su marido le era infiel segundo que la engañaba con un hombre y tercero que muy probablemente había matado a aquel hombre para evitar que hiciera pública su relación por tanto su vida quedó devastada en un periodo de tiempo muy corto estudiando con mayor minuciosidad las actividades de Ríos la noche del asesinato se deten 45 minutos para los que Ríos no tenía una explicación y los fiscales creen saber el móvil Jesse contó a su familia que estaba saliendo con un agente de policía pero que justo se había percatado de que estaba casado y tenía un hijo y quería cortar la relación él pensó que no estaba bien que estuviera casado no quería tener nada que ver con él y me explicó que iba a plantarle cara y añadió bueno me olvidaré de todo he intentado evitarle pero no deja de perseguirme Steven Ríos lo ocultaba de su familia y del cuerpo de policía y de sus amigos Jesse Valencia pensó que quizás podía fingir una amenaza a Steven Ríos que contaría su historia con Steven Ríos al jefe de policía pero no creo que Jesse fuera consciente del peligro que corría la noche del asesinato los fiscales creen que Steven Ríos pasó por el apartamento de Jesse después de terminar su turno Jesse le dijo que su relación se había terminado Ríos se enfureció Jesse amenazó con contarlo a los superiores de Ríos y él no le dejaba en paz que quieres dejarlo de que estás hablando no quiero que sigamos o se lo contaré a tu mujer que la irás a ver me estás amenazando a mi nadie me amenaza y luego salió afuera esperando haber terminado la discusión Ríos no quería cortar la relación y sin la menor duda no quería que su familia o sus compañeros se enteraran así que la situación se violentó Ríos 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 usó una técnica policial para dejar inconsciente a Jesse funcionó pero dejó los morados en la pelea hubo una transferencia cruzada de ADN Jesse arañó a Ríos y se quedó con células de la piel Ríos dejó vello del brazo en el pecho de Jesse mientras Jesse yacía inconsciente Ríos usó su cuchillo para asesinarlo se fue convencido de que su secreto estaba a salvo quizás lo hubiera logrado si no llega a ser por las pruebas forenses y los miembros del jurado quieren ver eso quieren ver huellas dactilares quieren ver ADN quieren ver algo más que simplemente escuchar el testimonio de los testigos sobre las pruebas quieren ver pruebas objetivas de un caso sin duda este es el peor caso en la historia de nuestro departamento y creo que cualquier departamento grande o pequeño coincidiría conmigo en que tener un caso así es devastado el arma del crimen el cuchillo dentado no pudo recuperarse nunca número de caso 167.984 el estado contra Ríos Steven Ríos fue juzgado y condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin condicional sigue sosteniendo su inocencia ¿piensas que un agente de policía es una persona contratada para servir y proteger a la comunidad? nunca esperas que sea todo lo contrario y sea un asesino en este juicio durante mi argumentación final cité un sketch de una comedia del cómico Richard Pryor y en ese sketch una mujer llega a casa inesperadamente y descubre a su marido en la cama con otro hombre y el marido la mira y exclama ¿a quién vas a creer? ¿a mí o a tus ojos engañosos? Steven Rios nos está diciendo una probabilidad entre 757 trillones ¿a quién vais a creer? ¿a mí o a vuestros ojos engañosos? y el jurado obviamente estuvo de acuerdo conmigo que las pruebas científicas en este caso demostraban más allá de una duda razonable que él era el asesino un disparo desde un coche en una autopista de Alaska y una bomba enviada por correo dos actos violentos sin sentido ni objetivo aparente hasta que la ciencia forense descubrió una importante conexión entre ellos crímenes imperfectos firmado franqueado y entregado una noche de octubre de 1990 Rob Chamberlain circulaba con un amigo por la autopista Glen en Anchorage Alaska se dirigían a un restaurante de la zona cuando se acercaba a la salida Chamberlain oyó un fuerte estallido miró hacia atrás y vio un orificio en la ventana de atrás después vio a su amigo Jeffrey Kane de 20 años tumbado en el asiento y cubierto de sangre la bala penetró por la parte posterior de su cabeza y salió por su frente la muerte fue instantánea los padres de Kane acudieron a la escena del crimen no comprendo por qué tenían que matar a Jeff a veces me pregunto por qué hay tantas malas personas Jeff era un programador informático sin enemigos conocidos el conductor Rob Chamberlain dijo que no tenía ni idea de por qué les habían disparado nuestra primera impresión fue que quizás se trataba de un ajuste de cuentas por un asunto de drogas que le siguieron y les dispararon le interrogamos a fondo ¿te dispararon por algún motivo aparente? ¿estabas metido en algún lío? ¿tienes enemigos? ¿estás metido en algo que provoque que alguien te dispare? no muy lejos del lugar del disparo la policía encontró un casquillo de bala en el arcén de la autopista la bala provino probablemente de otro vehículo que iba en la misma dirección que el vehículo de nuestra víctima el casquillo era de un rifle de asalto de alta potencia un Heckler y Koch o HK91 la policía se preguntaba si el disparo fue casual o intencionado y les preocupaba que andara suelto un francotirador no sabían lo que había sucedido ni por qué solo sabían que había alguien por ahí que disparó contra un muchacho en la autopista da miedo pensar que estás circulando por la autopista y te pegan un tiro fueron momentos de mucha tensión sabían que un francotirador todavía andaba suelto y que acababa de matar a alguien ya que no disponía de pistas la policía pidió a la ciudadanía a través de los medios que se presentara algún testigo de los hechos no creo que fuera una bala perdida creo que alguien apuntó al coche pero no sabemos por qué aquel en concreto pero nadie había visto nada especial en aquel momento no había mucho tráfico en la autopista en dirección a Anchorage así que no había nadie que circulara con otro vehículo y que pudiera haber llamado a la policía para decir acabo de ver un tipo disparando contra un coche apenas iniciada la investigación había llegado a punto muerto había una gran cantidad de posibles sospechosos si en aquel momento no teníamos ni idea de quién había podido efectuar el disparo no teníamos idea de por qué había elegido aquel coche así que todo estaba abierto entonces la familia y los amigos de Jeff Kane intentaron comprender las causas del incidente en la autopista que le quitó la vida los jóvenes conducen deprisa corren demasiado tienen accidentes de coche pero jamás les pegan un tiro en el asiento son cosas que pasan en Los Ángeles pero no en Alaska el casquillo hallado en la autopista indicó a la policía que la bala que mató a Jeff procedía de otro coche aparentemente el asesino esperó a que el coche de Jeff saliera de la autopista y redujera su velocidad antes de realizar el disparo mortal creo que lo que sucedió fue que los sospechosos siguieron al vehículo de la víctima hasta conseguir el mejor ángulo de tiro posible a la mañana siguiente los periódicos publicaron las noticias del suceso y cuando George Kerr las leyó pensó que no tenía más opción que llamar a la policía me deja explicar la situación estos tíos estos tíos son amigos bueno amigos míos en general no me chivo de mis amigos pero esto es tan grave que tengo que hacerlo Kerr declaró que él y dos amigos RD Chili y Doug Gustafson habían comprado un rifle de asalto aquella mañana y después cuando regresaban en coche a casa otro coche les cortó en la autopista RD se cabreó mucho se volvió hacia Gustafson y le dijo dispara contra ese hijo de... Kerr dijo que Gustafson levantó el rifle y disparó un único tiro contra el vehículo Kerr afirmó que no sabía que nadie hubiera salido herido hasta que leyó el periódico ¿viste se apuntó con el rifle? todo fue muy rápido no lo sé estaba sentado en el asiento de atrás y le dije no lo hagas y no pensaba que fuera a disparar la versión de George Kerr es muy creíble porque habíamos seguido a fondo la escena del crimen y la autopista y coincidía con lo que habíamos visto y tenía información que no había aparecido en los medios Kerr afirmaba que no sabía que hizo después Gustafson con el rifle los investigadores no estaban del todo seguros de que Kerr testificaría contra Gustafson en un juicio abierto sinceramente jamás me fié de George es de la clase de personas que se contradicen se contradecía porque por un lado solía decir oh fue terrible ese chico no merecía morir y por otro lado afirmaba que los sospechosos eran sus mejores amigos y que daría su vida por ellos no había más pruebas de lo que sucedió que la declaración de George ¿me entienden? así que no podían detener a nadie en aquel momento para confirmar la versión de Kerr sobre los hechos la policía le pidió que se colocara un micrófono oculto y se reuniera con Chili y Gustafson la reunión tuvo lugar en un restaurante del aeropuerto internacional de Anchorage dos policías de Paisano se encontraban junto a la grabadora situada en un coche aparcado cerca del restaurante George Kerr hizo comentarios como Doug ¿por qué tuviste que matar a aquel tío? y Gustafson respondió más o menos con estas palabras bueno no quería matarle George la grabación corroboraba lo que Kira había declarado antes a los detectives pero Gustafson no quiso decir dónde había ocultado el arma no obstante la policía detuvo a RD Chili y a Doug Gustafson y les acusó del asesinato de Jeffrey Kane George Kerr aceptó un trato y aceptó testificar para la acusación a cambio de inmunidad sin el arma asesina era la única base del caso George Kerr era muy importante para la acusación sin él me parece que habría sido muy difícil acusarles tenía un testigo ocular que no sólo había presenciado el disparo sino también lo que había sucedido antes y después pero cuando el juicio estaba a punto de empezar George Kerr cambió su versión la policía había detenido a dos jóvenes por matar de un disparo a Jeff Kane basándose en la información de un testigo ocular George Kerr al principio Kerr dijo que Doug Gustafson disparó con un rifle de asalto contra Jeff Kane aproximadamente a 10 metros de distancia matándole instantáneamente pero después Kerr cambió su versión no apuntaba a nadie sólo apuntaba en la dirección general del coche afirmó entonces que Gustafson sacó el arma por la ventanilla y disparó un tiro a 200 metros que acertó al coche creo que lo dijo para echar un cable a sus amigos para evitar que fuera un homicidio en primer grado para que fuera algo más leve como homicidio por negligencia o accidente básicamente algo para intentar calmar a sus amigos el casquillo encontrado en la escena del crimen indicaba que el arma homicida era un rifle de asalto HK91 las facturas de una armería de la zona corroboraron la afirmación de Kerr que Doug Gustafson compró un HK91 el día del crimen Kerr también dijo que él Chili y Gustafson habían disparado con el arma durante el día y que usaron una señal de tráfico como Diana los investigadores encontraron la señal con tres agujeros de bala para comprobar la historia de Kerr los investigadores consultaron al analista forense Robert Shem este realizó disparos de prueba con un HK91 contra una placa de metal del mismo grosor que la señal de tráfico después con una sustancia gomosa para moldes llamada micro seal sacó moldes de los orificios de bala de la señal de tráfico y también de los que había realizado como prueba disparando un arma del mismo tipo después comparó los moldes al microscopio al quitar la goma pude comprobar que los orificios de la señal eran del calibre 30 y que tenían las mismas características que las balas del HK91 la prueba corroboró lo que decía Kerr que los jóvenes usaron un HK91 aquel día pero podían demostrar los investigadores que el disparo fue intencionado la bala mortal penetró en el coche por la ventana de atrás mató a la víctima y salió por la ventanilla del copiloto entonces la suerte ayudó a los investigadores las ventanillas del coche llevaban adherida una película tintada si el vehículo no hubiera llevado ese tipo de película el cristal de la ventana posterior del vehículo y la ventanilla del asiento del copiloto se habrían roto y seguramente perdido la película tintada mantuvo los cristales unidos y como resultado aún se veía el agujero de la bala Shem retiró lo que quedaba de la ventana del copiloto y realizó un modelo de cartón después recreó el orificio de bala finalmente realizó una sencilla prueba cogió una cuerda y la pasó desde el orificio de bala de la ventana trasera a través del agujero del cabezal del asiento hasta el orificio de la ventana del copiloto descubrimos tras reconstruir la trayectoria con la cuerda que el ángulo de trayectoria era aproximadamente de 47 grados desde la parte de atrás del vehículo si el disparo se realizó a 200 metros de distancia como afirmaba entonces George Kerr el ángulo de trayectoria sería aproximadamente de 95 grados en cambio el ángulo de 47 grados situaba el coche del asesino muy cerca de 7 a 10 metros de distancia de este modo los vehículos se encontraban tan cerca que le resultó muy fácil al señor Gustafson disparar contra el vehículo de la víctima George Kerr testificó contra sus dos amigos en el juicio por asesinato pero siguió insistiendo que su coche estaba a 200 metros cuando se efectuó el disparo no es un asesinato en primer grado ¿y en qué se basa para afirmarlo? porque solo disparó contra el coche no quería matar a nadie pero las pruebas forenses demostraron que se encontraban a menos de 15 metros lo que significaba que el disparo fue intencionado basándose en estas pruebas el conductor RD Chili fue condenado por asesinato en segundo grado Doug Gustafson el autor del disparo fue condenado por asesinato en primer grado ambos a cadena perpetua como George Kerr tenía la inmunidad de la acusación abandonó Alaska al finalizar el juicio pero la historia no acabó aquí un año después del disparo en la autopista enviaron un paquete a George Kerr a la casa de su familia en Eklutna Alaska como George se encontraba fuera del estado su padre decidió abrir el paquete David Kerr de 44 años murió al instante la madre adoptiva de George Michelle apenas consiguió salir con vida se le rompieron todos los huesos de la cara y le estallaron los címpanos la policía le interrogó de camino al hospital con el convencimiento de que no saldría con vida Michelle supuso que la bomba la habían mandado los dos hombres que su hijastro había metido en la cárcel Doug Gustafson y R.D. Chili la bomba no era para asustar o intimidar a nadie estaba pensada para matar y lo consiguió solo que mató a la persona equivocada pero podían las pruebas forenses demostrarlo en la autopsia de David Kerr los investigadores encontraron una pequeña pieza metálica en su pecho como las de los interruptores finalmente nuestro laboratorio pudo determinar el tipo de interruptor del que provenía la pieza su fabricante y a quien vendió el fabricante el interruptor y el circuito era Radio Shack bueno hay muchos establecimientos Radio Shack pero por lo menos había algunos en Anchorage pero Chili y Gustafson estaban en la cárcel entonces ¿cómo pudieron hacerlo desde la cárcel? ¿cómo podían montar una bomba? ¿cómo pudieron hacerlo? estas eran nuestras preguntas ¿cómo puede alguien enviar una bomba desde la cárcel? como todas las cárceles graban por rutina todas las conversaciones de los internos los investigadores encontraron esta conversación codificada entre Gustafson y su hermana Peggy tuvo lugar poco antes del envío de la bomba superficialmente parecía que Doug diera unas instrucciones a su hermana para reparar el coche pero estaba demasiado relacionado con la bomba como para ser solo eso así que lo escuchamos una y otra vez y quedó claro de lo que estaban hablando Doug daba instrucciones a Peggy para montar un circuito para un explosivo casero aquella grabación fue como pillarle con las manos en la masa otras conversaciones desvelaron que Peggy no tenía la capacidad técnica para montar la bomba así que pidió ayuda a otro miembro de la familia su hermano mayor Craig que era mecánico aparentemente tanto Peggy como Craig Gustafson creían que su hermano era inocente de la muerte de la autopista y que el responsable de todo era George Kerr para darles una idea de la fuerza de sus emociones y de sus deseos de venganza Peggy Gustafson estaba embarazada de nueve meses y solo le faltaban tres días para dar a luz a su segundo hijo cuando llevó la bomba a correo Rock Phelps estaba en la cárcel con Doug Gustafson y RD Chile cuando se produjo la explosión sabía que deseaban vengarse a RD le importaba una mierda quien perdiera la vida mientras muriera George Kerr quería matar a George al pequeño George como le llamaban ellos una serie de internos nos dijeron que habían visto una lista de nombres que Raymond Chile tenía en la cárcel y que Chile les dijo que era una lista de objetivos una lista de la gente que quería matar y describieron la lista y la primera persona de la lista era George Kerr en la lista también figuraban otros nombres como los del juez y el fiscal de su caso cuando interrogaron a Peggy y Craig Gustafson y estos escucharon las grabaciones de las conversaciones de la cárcel confesaron de inmediato cuando Peggy decidió cooperar nos dijo en qué tienda compró los interruptores y conseguimos encontrar un viejo recibo en la tienda en él no figuraba el nombre de Peggy pero demostraba que hubo una transacción justo durante el periodo de tiempo fue muy importante para nuestro caso saber qué tipo de interruptores había comprado la explosión se habría podido evitar no debió producirse jamás el departamento penitenciario nos falló a Dave y a mí su trabajo es proteger a la gente no sólo mantener a los presos Michelle Kerr presentó una demanda contra el estado de Alaska y consiguió más de 11 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios y condenaron a Peggy y Craig Gustafson a un mínimo de 22 años de cárcel por su participación en el asesinato del señor Kerr R.D. Chili y Doug Gustafson recibieron condenas adicionales a cadena perpetua no tenían por qué perder el tiempo con un juicio debieron cogerles y dejar que la familia les pegara un tiro en la nuca eso es lo que yo pienso es la justicia de Alaska verá aquí hacemos las cosas de un modo algo distinto o por lo menos solíamos hacerlo al final quedaron seis familias destrozadas y la acusación opina que habría habido más víctimas si la ciencia forense no hubiera cortado las posibilidades de matar de Chili y Gustafson no se puede montar un caso solo con la ciencia excepto en raras ocasiones utilizamos una combinación de lo que nos dice la gente de lo que sabemos sobre esta o esa persona y usamos la ciencia para que todo encaje así construimos un caso pero sin eso aún estaríamos en la edad oscura de la investigación criminal tres homicidios en dos continentes diferentes todos parecen cometidos por un asesino profesional ¿estaban relacionados entre sí? la Interpol el FBI y las autoridades locales buscaron una respuesta la encontraron en una vieja máquina de escribir y en un trozo de cinta aislante Crímenes imperfectos en una mañana de enero de 1994 un topógrafo hacía mediciones en la cordillera azul de Carolina del Norte este trabajo implica tiempo y dedicación ese día sin embargo observó algo más que la topografía del terreno entre la nieve el topógrafo encontró el cuerpo de un hombre de mediana edad estaba completamente desnudo la víctima tenía dos heridas de bala bien visibles una en el cuello y otra en el cráneo era evidente que se trataba de una especie de ajuste de cuentas perpetrado por un profesional la primera razón por la que le despojarían de su ropa en la escena del crimen sería para no dejar ninguna huella pero el sicario dejó una posible pista a unos metros del cuerpo los investigadores encontraron un trozo de cinta aislante negra de unos 40 centímetros de largo parecía tener un pequeño agujero que coincidiría con el dejado por una bala unas gotas rojizas que más tarde se confirmó ser sangre y cabellos humanos junto al trozo de cinta aislante al parecer la cinta aislante había sido utilizada para amordazarle la sangre y el cabello pertenecían a la víctima contrastando los informes de personas desaparecidas la víctima se correspondía con una persona de 40 años Víctor Gunnarsson un ciudadano sueco que llevaba viviendo varios años en los Estados Unidos a Gunnarsson lo conocían bien los agentes de la Interpol unos años atrás fue el principal sospechoso en uno de los casos más importantes en resolver del siglo XX el asesinato del primer ministro sueco Olof Palme este crimen ha sacudido los cimientos de la sociedad sueca aquí la gente conocía la violencia a través de lo que ven en otros lugares no en su propio país decían aquí nunca ocurrirá nada grave pero sí ha ocurrido y no están muy seguros de cómo podrán asimilarlo ocurrió una fría y gélida noche de 1986 Olof Palme y su mujer fueron al cine les habían concedido una noche libre a sus guardaespaldas cuando salían del cine algunos testigos vieron a un hombre aproximarse a la pareja tuvieron una breve conversación y cuando Palme se marchaba el hombre le asistó dos disparos en la espalda Olof Palme recibió un disparo en la columna vertebral y otro en plena aorta estaba prácticamente muerto en el instante de caer al suelo los agentes suecos sospecharon que Victor Gunnarsson estaba implicado era un militante de extrema derecha su aspecto coincidía con la descripción del asesino y además los testigos le vieron esa noche en un bar próximo al cine vociferando su odio a Palme y a su política pero como ninguno de los testigos le identificó en la prueba de reconocimiento policial tuvieron que liberarlo el personaje de Victor Gunnarsson era odiado en toda Suecia y se convirtió en un paria le fue imposible encontrar un trabajo allí la gente le gritaba asesino en plena calle así que asumió que ya no podría vivir más en Suecia Gunnarsson se trasladó a Estados Unidos y en aquel entonces ocho años después se encontraba en Carolina del Norte sobre la mesa de una autopsia hay una teoría de la conspiración que dice que la CIA quería acabar con la vida de Olof Palme y utilizó a Victor Gunnarsson como asesino a sueldo y por supuesto sería también la CIA la que se desaría del sicario sueco en Salisbury Carolina del Norte eso ataría todos los cabos sueltos sea lo que fuere los investigadores de ambos continentes estaban muy interesados en dar con el asesino de Gunnarsson Víctor tenía bastante fama de mujeriego era un hombre muy atractivo era corriente en él andar por la calle encontrarse con una desconocida entablar una conversación y acabar ambos en casa de uno de los dos durante varios días algunas veces Víctor Gunnarsson trataba de seducir a sus chicas contándoles que era un famoso director de cine de Hollywood que podía lanzarlas al estrellato en otras ocasiones se ingeniaba una placa falsa de agente del FBI en su cartera diciendo que estaba en una misión secreta durante la autopsia el médico que la examinó confirmó que Gunnarsson había sido asesinado con un arma del calibre 22 y también encontró una pista acerca de la hora del crimen en el caso ella pudo confirmarnos la hora a la que comieron y además el alimento en cuestión efectivamente Víctor Gunnarsson había comido patatas Kay Wedden declaró que Gunnarsson la dejó en su casa a eso de las 11 de la noche y que fue la última vez que le vio con vida Víctor y yo nos dijimos adiós justo en frente de la entrada de mi casa él se despidió dándome un beso creemos que se dirigió a su apartamento esa noche porque su coche estaba aparcado en frente tal y como acostumbraba hacer no había signos de haber forzado la entrada del apartamento de Gunnarsson ni ningún indicio de pelea con el asesinato de Olof Palme todavía sin resolver las autoridades suecas se mantuvieron muy al tanto de las investigaciones estaban interesados en lo que habíamos encontrado en el apartamento de Víctor en sus escritos entre otras cosas pero no dimos con nada que le implicara directamente en el asesinato cuatro días después del asesinato de Gunnarsson Kay Wedden sufrió otra tragedia su madre de 77 años Catherine Miller fue tiroteada en su casa la entrada no estaba forzada aparentemente sería alguien a la que ella conocía o en quien confiaba había dejado entrar al asesino en su casa y esa persona le disparó mientras estaba de pie en la cocina preparándose la cena como Gunnarsson Miller había recibido dos disparos en la cabeza al estilo de los sicarios pero no fue con la misma arma esta era del calibre 38 en sólo unos días dos personas cercanas a Kay Wedden habían sido asesinadas y Kay le contó a la policía que ella también tenía razones para temer por su vida a lo largo del año anterior estuvo recibiendo cartas y llamadas telefónicas amenazadoras también también dile a tu novio que le hemos visto esta noche con su amiguita dentro del coche y que la próxima vez los disparos no van a ser precisamente de advertencia en otra la voz anónima exigía dos mil dólares y dijo que si no lo recibía su hijo sufriría las consecuencias no sabía quién estaba haciendo estas fechorías y repito es muy difícil sentir miedo cuando no se sabe quién o qué lo produce Kate dijo a los investigadores que ella no tenía ningún enemigo lo más un antiguo novio LC Underwood un agente de policía retirado que se portaba muy mal con ella tras la ruptura era mi primera cita con otro novio y habíamos ido a un restaurante entonces LC entró a empujones en el local miró al vaso con té helado levantó la vista me miró cogió el vaso y lo vertió en mi regaza desde entonces y paradójicamente Kate dijo que su relación con Underwood había mejorado y que no era la voz de este la que oía en las llamadas amenazadoras la policía quería interrogar a LC Underwood acerca de este asunto pero él se negó cuando comprobaron el paradero de Underwood la noche del asesinato de Victor Gunnarsson se enteraron de que había llamado a un amigo que trabajaba en la policía para que le dijera los datos del titular de una matrícula de coche ¿podrías decirme quién es el propietario de un vehículo? dime la matrícula DPW David Paul William 7098 el titular vive en la calle Lincoln 79 puerta 4 su nombre es Victor con K y su apellido G-U-N-N-A-R-S-S-O-N unas horas después Victor Gunnarsson ya estaba muerto por regla general los investigadores no creen en las coincidencias al poco de que Kay Wedden rompiera su compromiso con LC Underwood fue cuando ella empezó a recibir amenazas por carta y por teléfono y no mucho después fue cuando tanto su madre como su nuevo novio fueron asesinados una comprobación de sus antecedentes reveló que Underwood había tenido tres fracasos matrimoniales y varias mujeres habían formulado denuncias contra él se hacía patente que era problemático en su relación con las mujeres tenía un pasado de acoso y maltrato femenino destrozaba destrozaba los objetos personales de estas mujeres cuando la relación empezaba a irse a pique para ver si Underwood estaba detrás de las cartas amenazadoras que Kay Wedden recibía en su domicilio la policía confiscó la máquina de escribir eléctrica de Underwood y se la envió al experto en documentos David Dunn esa cinta llevaría meses en la máquina de escribir o quizás años se trataba de una cinta para máquinas eléctricas de un solo uso en ella quedan marcadas las letras mecanografiadas durante la redacción de un texto la cinta de esta máquina avanzaba de arriba a abajo por lo que el orden de las letras era en columnas verticales era una cinta con un ancho para tres caracteres en otras palabras que al mecanografiar quedaban marcadas tres filas de letras Dunn buscó en la cinta palabras o frases que aparecieran en las cartas amenazadoras dirigidas a Kay Wedden una de ellas era las rosas son rojas lo cual se repetía en numerosas ocasiones estaba examinando detenidamente la cinta y de repente lo vi las rosas son rojas me dije creo que he dado con una de las cartas pero como todos los que nos dedicamos a esto con una o dos palabras no puedes demostrar nada Dunn encontró frases enteras que coincidían con las cartas y sin duda habían sido redactadas con la máquina de Underwood no tenía ni idea me quedé completa y totalmente atónita cuando los detectives me contaron que Eilece era el responsable de aquellas cartas con una orden judicial los investigadores registraron el apartamento de Underwood y lo encontraron impecable era un obseso de la limpieza casi hasta el extremo pasaba la aspiradora cada vez que te ibas de su cuarto vaciaba el cenicero una vez que lo habías utilizado todo lo dejaba casi rozando la perfección no vieron nada sospechoso y los investigadores tampoco encontraron ninguna arma de fuego pero en el cuarto de la lavadora detrás de ella encontraron que parte del tubo del desagüe tenía cinta aislante negra a su alrededor aumentada 50 veces se podía distinguir que era la misma cinta adhesiva encontrada cerca del cadáver de Gunnarsson comprobamos su ancho su espesor y analizamos la composición de la parte exterior y de la adhesiva una visión a través de rayos infrarrojos proporcionó aún más información pasamos un haz infrarrojo a través del material lo observamos en modo reflejo es decir rebotando el haz de luz sobre la superficie para comprobar el nivel de absorción lumínica en ambas muestras se produjeron los mismos niveles de absorción esto significaba que la cinta aislante de Underwood era de la misma marca y posiblemente del mismo rollo utilizado para amordazar a Victor Gunnarsson eso indicaba que era posible que ambas procedieran del mismo rollo o al menos fueran de la misma marca finalmente los investigadores examinaron el coche de Underwood unos días después de los asesinatos de Victor Gunnarsson y de Catherine Miller Underwood en dos viajes distintos llevó sus respectivos vehículos a un lavadero le indicó al empleado del lavadero que hiciera un buen trabajo es decir que dejara el vehículo como el jaspe el maletero incluido encontraron lo que parecían ser marcas de esposas en el maletero aunque la moqueta del mismo estaba impecable los investigadores utilizaron esparadrapo para recoger algunos restos el maletero estaba tan limpio que estuvieron a punto de tirar la toalla entonces vieron algo incrustado entre las fibras cuando lo vi me dije como demonios no lo distinguí la primera vez que lo examiné cuando descubrí esas muestras de cabello cogí más esparadrapo para hacer otra pasada pero no se quedaron adheridos se habían quedado pegados en una parte concreta del maletero así que extrajo los cabellos uno por uno había 16 en total como ninguno conservaba la raíz fue imposible llevar a cabo el análisis nuclear de su ADN pero probaron con otro sistema aunque menos definitivo el test mitocondrial las mitocondrias albergan la información genética contenida fuera del núcleo de la célula los científicos del FBI llevaron a cabo dos análisis el primero del tallo de los cabellos el segundo de la sangre de Gunnarsson los resultados tal y como figuran aquí coincidían a la perfección tenían la misma secuencia de ADN mitocondrial que la muestra de sangre de Victor Gunnarsson por tanto este último no podía ser descartado como la fuente de esos cabellos una prueba sólida de que Gunnarsson había estado en el maletero del coche de Underwood realmente nuestra reacción no fue de asombro y sorpresa al fin y al cabo esto era lo que esperábamos encontrarnos ese fue el día más satisfactorio y probablemente el que me hizo sentir más feliz de todos los que duró la investigación L.C. Underwood fue arrestado acusado de asesinato sin embargo insistía en que era inocente la acusación pudo entonces demostrar que L.C. Underwood fue el que envió las cartas amenazadoras a Kay Wedden también tenía en su casa cinta aislante que coincidía con la encontrada cerca del cadáver de Gunnarsson y además había restos del cabello de este último en el maletero de su coche la acusación no cree que el motivo fuera la venganza sino más bien los celos a pesar de la ruptura Underwood quería que Kay Wedden regresara con él por tanto trató de provocar la mayor desolación posible en su vida pensando así que eso la haría más vulnerable Kay Wedden era muy dependiente de su madre al igual que muchas personas borrando del mapa a Catherine Miller y a Victor Gunnarsson ella encontraría su único apoyo en L.C. Underwood Underwood fue el que mecanografió las cartas amenazadoras y tuvo que haber encargado a alguien realizar las llamadas telefónicas pero sus planes no funcionaron al parecer Underwood estaba acosando a Kay una vez se acercó en coche a casa de ella y no supo a quien pertenecía el vehículo aparcado en frente ¿podrías decirme quién es el propietario de un vehículo DPW David Paul William 7098 Underwood anotó la matrícula del coche y obtuvo toda la información que necesitaba se dirigió al apartamento de Gunnarsson lo secuestró a punta de pistola le obligó a meterse dentro del maletero y lo llevó en su coche a un lugar apartado situado a unos 150 kilómetros Underwood le forzó a adentrarse en un bosque le ordenó que se quitara la ropa y le disparó se llevó todas las pruebas que pudo pero se le cayó un trozo de cinta aislante que coincidiría con la encontrada en su casa también mandó limpiar exhaustivamente su coche por dentro y por fuera pero 16 pelos de la cabeza de Gunnarsson quedaron dentro Victor Gunnarsson fue simplemente víctima de una mala suerte funesta había conocido a Kay Wedden solo dos o tres semanas antes de morir y no sabía ni quién era LC Underwood la acusación afirma que Underwood fue a casa de la madre de Kay unos días después y también la asesinó hubo varios testigos que afirmaron haber visto a Underwood con un revólver de cañón largo del calibre 38 dicha arma se la había prestado anteriormente a un amigo por eso la noche del asesinato de Catherine Miller LC Underwood fue a casa de su amigo a que le devolviera el arma en cuestión dedujimos pues que se trataba del revólver del calibre 38 que acabó con la vida de la señora Miller pero los investigadores no pudieron hallar el arma homicida un jurado popular encontró a LC culpable del asesinato de Victor Gunnarsson fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tuvo la astucia de eliminar todas las pruebas y de no haber sido por la tecnología actual quizás nunca hubiéramos podido declararle culpable y todo gracias a las pocas pruebas que dejó creo que nunca le hubieran detenido si no hubiera sido por las pruebas forenses y el ADN mitocondrial utilizado en el caso de Victor Washington es una ciudad marcar poco antes del amanecer se declaró un incendio en una casa de una barriada de clase media de la ciudad de Washington los bomberos consiguieron extinguirlo antes de que hubiera heridos sin embargo era evidente que había sido intencionado había alguien en la casa en ese momento seguramente lo sabría pero no le importó el fuego se originó en el acceso principal a la casa donde los investigadores encontraron los restos fundidos de un recipiente de plástico y una mecha de tela había en el lugar restos de una prenda de vestir que al final resultaron ser de un calcetín blanco era el segundo incendio en la ciudad en menos de una semana ambos habían sido provocados de la misma forma con un líquido inflamable dentro de una garrafa de unos 4 litros de capacidad tras un análisis cromatográfico de los restos el líquido en cuestión resultó ser gasolina fueron provocados bien entrada la madrugada entre las 2 y las 6 de la mañana ambos tuvieron lugar en dos viviendas unifamiliares y el fuego se originó respectivamente en la parte delantera y trasera de las dos casas la mecha de trapo permitió al pirómano huir del lugar con tiempo suficiente estábamos acostumbrados a ver cócteles Molotov a los que prendían fuego y los lanzaban contra los edificios pero este en realidad había sido dejado dentro del mismo edificio y el que le prendió fuego huyó luego del lugar investigadores de la oficina de alcohol tabaco y armas de fuego o ATF encontraron otro objeto interesante entre los escombros restos de bolsas de plástico de supermercado revelaron como el pirómano había transportado las garrafas de gasolina sin llamar la atención cuando se trata de un individuo que actuaba utilizando un artilugio que no era muy habitual verlo en las calles entonces supimos que iba a ser un caso bastante difícil los investigadores urgieron a los ciudadanos a que avisaran si habían visto algún individuo portando bolsas de plástico en mitad de la noche entre las dos y las seis de la madrugada la gente tenía que saber que había un pirómano reincidente en su vecindario lo mismo que cuando hay un violador en una zona determinada pero sirvió de muy poco dos semanas después se produjeron otros cuatro incendios en un radio de acción de pocos kilómetros todos habían sido provocados con una garrafa que contenía tres o cuatro litros de gasolina y que había sido depositada en la entrada principal del edificio los investigadores pidieron a los bomberos de la zona que les hicieran un listado de los incendios posiblemente intencionados que tuvieron lugar a lo largo del último año y que además se hubieran originado en la entrada principal de los edificios entre las dos y las seis de la mañana los resultados fueron asombrosos se habían dado otros veinte incendios similares todos cuando la gente estaba dentro de sus hogares esto había comenzado un año o dos antes y queríamos saber el motivo buscábamos una respuesta desgraciadamente uno de esos incendios se cobró una vida la anciana de ochenta y seis años Lou Edna Jones no pudo escapar de su casa a tiempo y murió intoxicada por el humo tenía cinco hijos quince nietos y veinte bisnietos todos estaban traumatizados por este acto de violencia sin sentido estaba destrozada y desde entonces no he vuelto a ser la misma es decir la forma como nos dejó una muerte absurda debido a que alguien tenía ganas de fastidiar mientras disfrutaba viendo como ardía una casa ¿cómo puede haber alguien tan insensible? era un asesinato en primer grado por ahora sabíamos que solo había matado a una persona en el pasado pero volvería a repetirse la oficina de alcohol tabaco y armas de fuego junto a investigadores de la zona unieron fuerzas para encontrar a la persona que había perpetrado los incendios en la ciudad de Washington se habían producido veinte incendios originados con garrafas de plástico que contenían unos cuatro litros de gasolina con mechas hechas de trapo para hacerse una idea de la identidad típica de los pirómanos los investigadores consultaron a Ron Tankel un experto en delincuentes de este tipo la forma como una persona actúa cuando comete un delito se ve reflejada en su comportamiento en el día a día cuando lleva una vida normal al examinar la escena de un crimen buscamos también las pistas allí dejadas que tengan un cariz más emocional en este caso los incendios habían sido perpetrados en barrios habitados predominantemente por gente de raza negra para Tankel esto aportaba una información crucial seguramente se trataba de alguien que iba contra los negros contra los blancos o contra los asiáticos no lo hubiera hecho aquí Tankel dedujo que el pirómano era una persona muy hábil y organizada probablemente de sexo masculino entre los 20 y los 40 años y seguramente soltero por el hecho de que habían tenido lugar entre las 2 y las 6 de la mañana los investigadores estaban convencidos de que el pirómano seguía sus fechorías a través de los noticieros y que era consciente de que en uno de los incendios había muerto una persona el hecho de provocar tantos incendios de aterrorizar a tanta gente implicaba que nos enfrentábamos a un delincuente a una mente criminal perversa que actuaba en Washington y alrededores y tanta publicidad provocaría que continuara y así fue unos meses después se desencadenó un incendio en un bloque de apartamentos cercano más de un centenar de residentes fueron evacuados sanos y salvos el fuego comenzó en el cuarto piso con el mismo artefacto de siempre encontraron varias garrafas de gasolina que habían sido dejadas a lo largo de un pasillo pero esta vez los investigadores se encontraron con una desgraciada sorpresa uno de los residentes Paul Dibois de 57 años tenía unas heridas sospechosas en las manos y su ropa olía a gasolina su apartamento se encontraba en la cuarta planta donde había comenzado el fuego Dibois había estudiado en la universidad de Cornell tenía acumulados atrasos en el pago del alquiler de 80.000 dólares y estaba a punto de ser desahuciado cuando se produjo el incendio al arrestarlo ciertas personas se sintieron muy aliviadas pensando que se trataba del pirómano en serie pero había algo que a mí no me encajaba esto se debía a que los otros incendios se habían producido en viviendas de una habitación lo que no me cuadraba es que fuera en el bloque en el que él vivía empezamos a pensar que eso no concordaba mucho con los incendios que se habían producido anteriormente además el artefacto incendiario hallado en el edificio donde vivía Dibois era diferente al resto no disponía de mecha pudo darse el caso que Dibois quiso emular al criminal y aprendió a realizar el artefacto según lo que oyó en las noticias en un momento determinado los medios mostraron ese artefacto en televisión el que creyeron que había utilizado para nosotros supuso complicar aún más las cosas porque a partir de ese momento cualquiera podría fabricar algo parecido y entonces no sabríamos si estábamos buscando al pirómano o a un emulador pero mientras Dibois permaneció en los calabozos los incendios no cesaron los investigadores concluyeron que Dibois había provocado el incendio en el bloque en el que él vivía pero no los anteriores el señor Paul Dibois no era el pirómano reincidente pero sí le había prendido fuego al bloque de apartamentos donde vivía no era el incendiario que estábamos buscando nos habíamos enterado de la vida anterior y actual de este individuo que no era precisamente de Rosas pero tuvimos muy claros semanas después que no se trataba de la persona responsable de los incendios sin embargo Dibois fue declarado culpable de incendiar el edificio en el que él vivía y sentenciado a 12 años de cárcel durante los dos meses siguientes se produjo un incendio cada semana esta vez el número total ascendía a 30 hasta que los investigadores encontraron algo un trozo un trozo de mecha sobrevivió a uno de los incendios sería posible que el pirómano hubiera dejado restos de su ADN en la prenda chamuscada si fuera así los científicos esperaban encontrarlo en la mayor parte de los incendios provocados por el pirómano en Washington DC el artilugio incendiario había ardido completamente pero en uno de ellos un trozo de mecha hecho con un calcetín no llegó a quemarse fruto de una corazonada los científicos impregnaron la prenda con agua estéril introdujeron una muestra en una ampolla y añadieron un reactivo ácido que eliminaba todo excepto las células humanas milagrosamente el calcetín contenía células de la piel que les permitió establecer un perfil genético presuntamente del pirómano obtener unos resultados tan buenos de un análisis de ADN entre los restos de un incendio es algo extraordinario si pensamos en el estado de las pruebas es decir en cómo han quedado de quemadas o qué temperaturas han soportado es algo excepcional el poder conseguir unos resultados ¿por qué quedaban células de la piel en el calcetín? simplemente porque no los había lavado por desgracia el perfil genético no coincidía con ninguno de los criminales registrados en la base de datos pero los investigadores hicieron otro gran descubrimiento tres jóvenes que regresaban del trabajo a eso de las dos de la madrugada vieron a alguien sentado en la entrada de su casa inicialmente pensaron que era un ladrón y le abordaron a continuación encontraron una bolsa de supermercado con una garrafa de plástico llena de gasolina y una mecha de trapo atada al mango era nuestra oportunidad al fin alguien le había visto y no sólo una persona sino tres tres testigos que habían cruzado unas palabras con quien imaginábamos sería el pirómano reincidente los investigadores analizaron cada centímetro cuadrado de la bolsa y de la garrafa entonces se produjo el segundo descubrimiento no habían encontrado huellas dactilares pero en la parte exterior de la garrafa había quedado pegado un cabello humano por tanto en ese momento disponíamos de un pelo humano pero no sabíamos a quien pertenecía la muestra de cabello pertenecía a un afroamericano y conservaba la raíz el análisis del ADN de dicha raíz coincidía con el perfil genético dejado en la mecha chamuscada los tres jóvenes describieron al sospechoso como un varón de mediana edad de raza negra pelo corto y aproximadamente de un metro ochenta de altura la policía envió este retrato robot a los medios de comunicación sin embargo los incendios no pararon asumimos que este caso en particular sería más fácil resolverlo a través de las pruebas forenses que mediante consultas a testigos entonces el pirómano cambió de táctica en lugar de utilizar bolsas de la compra de color blanco para transportar los artefactos incendiarios decidió cambiarlas por otras de color negro estas eran menos utilizadas en la parte inferior de la bolsa negra se podía más o menos leer fabricado en China para las tiendas Cornelius ese trozo de bolsa fue el que se libró de la quema la oficina de alcohol tabaco y armas de fuego se puso en contacto con el fabricante en China quien les informó de que solo dos clientes de Washington y alrededores adquirían esas bolsas negras ambos supermercados se ubicaban dentro del radio de acción de los incendios provocados y sus dueños accedieron de buen grado a colaborar en la investigación el propietario nos proporcionó libre acceso al establecimiento y al almacén montamos vigilancia las 24 horas dispusimos tanto agentes como cámaras en ambos locales y a los investigadores se les ocurrió una forma de discriminar cada una de las bolsas de ambos establecimientos el grupo operativo adquirió una serie de chips de aceros diferenciados alfanuméricamente estos chips habían superado unas pruebas de calor y podían sobrevivir a hipotéticos incendios sin fundirse pegaron un chip con una numeración concreta en el fondo de cada una de las bolsas cuando los investigadores encontraran uno de los chips en el lugar del incendio el número daría información acerca de la fecha y hora de compra y de qué tienda se trataba además las cámaras de seguridad mostrarían a las personas que habían adquirido garrafas de plástico de unos 4 litros en ese momento al mismo tiempo que las bolsas de plástico se ponían en circulación los investigadores descubrían algo más un perro sabueso detectó gasolina en unos pantalones militares encontrados en la calle junto a uno de los incendios eran del modelo que viste la infantería de marina estadounidense los científicos examinaron la pretina del pantalón y hallaron células de piel humana el perfil genético de estas células humanas coincidía con el del cabello encontrado en el artefacto incendiario y con el de las células de la piel en la mecha chamuscada el pirómano o bien pertenecía a los marines o había pertenecido a dicho cuerpo o bien tenía que ver algo con ellos y qué es lo que hicimos pues ir a un cuartel de marines los investigadores contactaron con el servicio de investigación criminal de la armada para informarles acerca de los pantalones militares encontrados en plena calle junto a uno de los incendios provocados cuando fuimos al cuartel de la armada para entrevistarnos con los investigadores no teníamos muchas esperanzas de que pudieran proporcionarnos un sopechoso pero esta suposición fue un tanto prematura los investigadores navales dijeron que ellos también andaban tras la pista de un pirómano en serie que se estaba dedicando a incendiar los coches que había en un parking utilizado por personal militar la grabación de una cámara de vigilancia mostraba a un hombre abandonando el lugar en un coche gracias a la matrícula se consiguió identificar a Thomas Sweet de 55 años un civil que tenía un amigo enrolado en los marines Sweet estaba soltero y trabajaba de encargado en el turno de noche de un restaurante de comida rápida nunca había oído hablar de Thomas Sweet y cuando me enteré de quién era yo había estado en ese restaurante de comida rápida al noreste de Washington en numerosas ocasiones lo mismo me había servido a mí pero yo no le conocía a Sweet nunca se le imputaron los incendios en el aparcamiento porque no se tenían pruebas suficientes en su contra no disponíamos de datos suficientes para obtener una orden judicial por parte de las autoridades que nos permitiera extraerle muestras de ADN al señor Sweet por tanto los agentes a pie de calle establecieron una vigilancia a las 24 horas entonces descubrieron que Sweet vivía cerca de una de las tiendas que dispensaba bolsas de la compra de color negro fue en plenas navidades me dije no puedo creerlo teníamos que terminar de una vez por todas con esto cuando Sweet fue llevado a un interrogatorio negó cualquier implicación y accedió voluntariamente a dejar una muestra de ADN para que la analizaran si no hubiera accedido hubiera significado una señal de alerta y nos hubiéramos centrado con más detenimiento en el señor Sweet pero dio su consentimiento y nos dio la oportunidad de comprobar si en realidad se trataba o no del pirómano en serie su ADN coincidió con el del cabello con el de los pantalones militares y con el que más le incriminaba con el de las células de la piel de la mecha chamuscada el señor Sweet no sabía que el ADN podía ser extraído de las cenizas que había dejado un incendio hay que recordar que llevaba actuando así un considerable periodo de tiempo escapando delinquiendo eludiendo esta caza al sospechoso tal vez había bajado la guardia eso pudo haber contribuido cuando se le comunicó que las muestras de ADN le incriminaban Thomas Sweet no solo confesó los últimos incendios sino también otros que había provocado 25 años atrás el momento fue muy emotivo el interrogatorio resultó bastante emocionante durante esos años el señor Sweet confesó haber sido el responsable de más de 350 incendios el hecho de que no hubieran dado con él de que no le hubieran descubierto a lo largo de esos 25 años es lo que le convirtió en un pirómano en serie reincidente puede ser considerado como el mayor pirómano en serie de la historia de los Estados Unidos dos personas murieron en esos incendios y una docena sufrieron heridas para nosotros fue un momento de asombro siempre mantuvimos la esperanza de resolver este caso y al suceder suele haber un instante en el que se produce un silencio sepulcral los investigadores creen que Sweet no tenía muy claro dónde perpetrar algunos de los incendios eso explica por qué los tres jóvenes lo vieron sentado en la entrada de la casa nunca sabremos lo que Sweet les contó a los investigadores acerca del motivo de los incendios solicitó y se le concedió la promesa de confidencialidad a cambio de su declaración de culpabilidad lo único que salió a la luz en el tribunal fue que Sweet declaró haber oído voces y que provocaba los incendios para aliviar el estrés si los espíritus que tienes en la cabeza te dicen que prendas fuego o estás tan estresado que tienes que provocar un incendio por qué no se le ocurrió quemar la casa de su propia madre por eso opino que ese hombre no estaba loco sabía lo que hacía estaba lo suficientemente cuerdo como para evitar que le cogieran Thomas Sweet fue sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional más otros 135 años de prisión y todo gracias a la prueba forense más extraña de todas el ADN que sobrevivió al poder de las llamas debido a las características del lugar donde se produce un incendio y por la naturaleza misma del fuego encontrar allí alguna prueba es realmente extraordinario dar con alguna muestra de ADN conseguir que sea analizada que tenga que ver con el caso y que además contribuya a resolverlo es algo estupendo la metodología forense demuestra que incluso en medio del fuego los criminales también pueden dejar alguna pista la clave consiste en dar con ella hay muchos casos en la historia forense de estas características las técnicas de investigación aplicadas y el concepto de trabajo en equipo que es muy fructífero son realmente algo modélico que no se da en ninguna otra área de trabajo haciendo un símil era un simple guerrillero combatiendo contra un ejército superior y sus posibilidades de vencer eran mínimas pues tarde o temprano le atraparían una adolescente desapareció después de haber ido una tarde a montar a caballo unas partículas minúsculas de metal madera y pintura verde desgastada por el tiempo revelaron el camino de la chica la noche en que desapareció y también pintaron un retrato de la persona con la que estuvo entre las clases los deportes un trabajo de media jornada y los deberes Tracy Parker de 16 años tenía muy poco tiempo libre y ese poco tiempo lo dedicaba íntegramente a su primer y verdadero amor montar a caballo nosotras habíamos montado a caballo toda la vida el primer pony que tuvimos lo trajo mi padre a casa cuando yo tenía cuatro años los caballos y los animales formaban parte de nuestra vida Wayne y Sharon Fry vecinos de Tracy le dejaban montar sus caballos y ella a cambio limpiaba los establos pero Tracy desapareció después de una de esas visitas y nadie volvió a verla mi madre sabía que Tracy iba a ir a montar y esperaba que después fuera a casa y obviamente el primer sitio al que llamó para preguntar si habían visto a Tracy fue la residencia de los Fry los Fry dijeron a los padres de Tracy que esa noche habían salido a cenar y cuando volvieron a casa Tracy ya no estaba allí pero vieron que el caballo favorito de Tracy estaba asudado lo que indicaba que lo habían montado y el equipo de montar había sido usado y guardado todo parecía estar en orden en su casa y mi madre siguió haciendo llamadas a partir de ese punto los padres de Tracy llamaron a la policía para denunciar su desaparición cuando una adolescente no regresa a casa y lleva menos de 24 horas desaparecida y no hay ninguna otra prueba que indique otra cosa la respuesta normal es considerarlo una fuga premeditada y empezar la investigación de ese modo amigos vecinos policía y voluntarios registraron toda la zona en busca de algún rastro de ella pero no encontraron nada cinco días más tarde los equipos de búsqueda encontraron ropa de Tracy en el bosque a unos tres kilómetros de su casa toda la ropa estaba arrugada y apretada junta y había sido arrojada entre los matorrales desde el camino la ropa estaba en muy mal estado cuando la encontraron había mucha sangre y el hecho de que estuviera casi toda su ropa hizo que a todos nos diera un vuelco el corazón y creo que causó una sensación terrible a toda la familia fue un día muy difícil cerca de allí los equipos de búsqueda encontraron una toalla roja y una manta naranja ambas empapadas en sangre como aquello ocurrió antes de que se extendiera el uso de las pruebas de ADN la serología identificó la sangre como del tipo cero el mismo tipo que el de Tracy la casa de los Fry era el último lugar donde se podía situar a Tracy y por eso la policía registró la casa y los establos e hizo un descubrimiento sorprendente encontré manchas de sangre en la puerta del sótano y eso me pareció muy sospechoso estaba claro que aquello era una salpicadura de sangre no era una mancha de roce ni una gota había sido arrojada allí por algún tipo de fuerza cuando los interrogaron los Fry dijeron que la sangre era el resultado de un accidente una explicación que a la policía le pareció demasiado conveniente hablé de ello con Wayne Fry le pregunté si se había herido en alguna parte y me dijo que tenía una herida en el pulgar la casa de los Fry empezaba a parecer la escena de un crimen aunque la familia de Tracy mantenía todavía la esperanza de que pudiera estar vida por favor tráiganla a casa es lo único que pido Tracy Parker de 16 años había ido a montar a caballo a casa de sus vecinos justo antes de desaparecer misteriosamente a pocos kilómetros de distancia encontraron su ropa y una manta ensangrentadas el hallazgo de la ropa puso las cosas en una perspectiva que no queríamos tener que afrontar la toalla roja encontrada junto a la ropa de Tracy resultó aún más reveladora la policía descubrió que la toalla pertenecía a los Fry los vecinos de Tracy la habían utilizado para tapar la ventana del garaje parecían personas muy poco motivadas algo quemadas y los consideraba gente rara no parecían especialmente peligrosos ni yo creía que hubiera ninguna razón para tenerles miedo la residencia de los Fry se colocó en primer lugar en mi lista de prioridades como escena potencial de un crimen algo que también resultó sospechoso fue que los investigadores encontraron sangre en la puerta del sótano de la casa de los Fry desde luego en ese momento sospechábamos que habíamos encontrado el último lugar donde había estado Tracy pero un test de anticuerpos supuso un serio contratiempo para los investigadores al revelar que la sangre era de uno de los perros de los Fry tenían dos perros bastante grandes uno de ellos tenía una herida en la punta del rabo era posible que la sangre de la puerta hubiera salido del rabo del perro no obstante la policía siguió concentrándose en Wayne y Sharon Fry ellos decían que la noche de la desaparición de Tracy habían ido a cenar con amigos pero una revisión de sus archivos telefónicos indicó que alguien había usado el teléfono de la casa a las 7.44 de la tarde Brian Lord el encargado del mantenimiento en casa de los Fry llamó a su novia para decirle que iba a llegar tarde Brian Lord y su novia acababan de tener un hijo tenían una reunión familiar era su primera cena con gente y a él lo esperaban en casa Tracy Parker llamó por teléfono desde la casa 15 minutos más tarde a una de sus amigas sabemos que Tracy llamó a una amiga suya sobre las 8 la amiga no podía hablar y Tracy le dijo vale llámame luego durante el interrogatorio Brian Lord Brian Lord dijo que no había visto a Tracy Parker aquella noche afirmó que había salido de casa de los Fry poco después de llamar a su novia mi hermana me había dicho sabes ese chico que trabaja en la casa donde voy a montar a caballo dice que eres muy guapa también me dijo que ella no se relacionaba mucho con él pero que la había llevado a su casa una vez y era simpático los técnicos del laboratorio forense encontraron pruebas muy poco corrientes en la ropa ensangrentada de Tracy trozos minúsculos de metal cuando examinamos esas virutas metálicas vimos que tenían marcas de herramienta y que tenían las formas enrolladas características de los tornos de metal no de otras herramientas parecían virutas de un torno para metal una máquina que raya y corta el metal los investigadores emplearon un espectroscopio fluorescente de rayos X para determinar la composición química de esas virutas estaban formadas principalmente de aluminio pero había también presentes un gran número de otros elementos o sea que eran aleaciones de aluminio el metal no es un artículo que se encuentre normalmente en la ropa sería algo muy raro no todo el mundo va por ahí con virutas de aluminio en la ropa pero los investigadores no pudieron encontrar virutas de aluminio semejantes en ningún lugar de la casa de los fray ni en los establos ni en ninguna otra parte de su propiedad mientras proseguía la investigación un equipo de búsqueda hizo el descubrimiento que todo el mundo temía un mes después de la desaparición de Tracy encontraron su cuerpo semidesnudo en un campo a menos de 5 kilómetros de su casa yo tengo la sensación de que mi infancia terminó el día que murió Tracy de pronto tuve que convertirme en adulta y tenía problemas responsabilidades y cosas que conlleva a él formar parte de algo así y sí creo que en cierto sentido perdí mi infancia la autopsia mostró que la causa de la muerte había sido un golpe seco en la cabeza al parecer la habían asesinado alrededor del momento de su desaparición la autopsia descubrió también pruebas de que había sido violada en el cuerpo de Tracy los investigadores encontraron las mismas partículas metálicas de aluminio junto con partículas de madera y de pintura verde muy vieja y desgastada desde ese momento los agentes de la ley empezaron a buscar una obra o un taller que explicara de dónde podían proceder todas aquellas partículas de dónde habían salido las virutas de madera y las de metal y se dedicaron a buscar alguna relación con un taller o una zona en construcción que lo explicara los investigadores sabían que si encontraban la fuente de la pintura verde y de las virutas de aluminio encontrarían al asesino de la adolescente Tracy Parker los archivos indicaban que Tracy Parker había usado el teléfono el teléfono de los vecinos para llamar a una amiga sobre las 8 de la tarde del día en que desapareció Brian Lord el encargado de la casa había utilizado el mismo teléfono para llamar a su novia 15 minutos antes aunque afirmaba no haber visto a Tracy esa noche Lord dijo que había pasado por el taller de su hermano de camino a su casa la policía registró el taller pero no encontraron nada sospechoso en un principio no vimos nada daba la impresión de que en el taller no había pasado nada Brian Lord permitió que la policía registrara su camioneta y examinara la ropa que decía que había llevado la noche de la desaparición de Tracy los investigadores no encontraron ninguna prueba forense pero unos vecinos dijeron a la policía que aquella noche habían visto a Lord lavar su camioneta con una manguera teníamos testigos que decían que lo habían visto limpiando su camioneta y era muy raro que hiciera eso estaba lavando la camioneta sin camisa con una temperatura de 14 grados ese tipo de comportamiento resultaba difícil de explicar naturalmente los investigadores encontraron eso sospechoso y decidieron examinar más detenidamente el interior del taller de su hermano el suelo parecía muy limpio y daba la impresión de que lo hubieran cubierto con algún tipo de aceite para descubrir lo que había debajo los analistas rociaron el suelo con un reactivo llamado verde leucomalaquita que reacciona con la proteína de la sangre humana pocos segundos después de rociarlo se iluminaron amplias zonas eso nos indicó que había bastante sangre que no se veía a simple vista yo me sentí abrumado cuando el abogado de Brian Lord vio aquella mancha de sangre insinuó que la sangre era de la perra de Brian cuando estaba en celo le dije en ese caso busquemos a la perra me preguntaron que quería decir con eso quiero decir que por aquí tiene que haber una perra muerta miren lo grande que es esa mancha análisis serológicos mostraron que la sangre era humana y del mismo tipo sanguíneo que la de Tracy Parker el análisis de la sangre en el laboratorio criminológico reveló que era del tipo cero con una enzima determinada que solo aparece en aproximadamente el 4% de la población y resultó que la sangre de Tracy Parker era idéntica en el tipo y en esa enzima a continuación los analistas recogieron todo lo que pudieron encontrar en el taller partículas de pintura virutas de metal de madera polvo tierra y enviaron todo al laboratorio forense en la historia de nuestro laboratorio que lleva abierto desde los años 70 ese fue el caso más grande en lo que se refiere al volumen de pruebas que nos enviaron entre los miles de restos de pruebas los investigadores identificaron virutas de madera y fragmentos de pintura pero las virutas de madera eran tan pequeñas que resultaba imposible saber si se correspondían con las encontradas en el cuerpo de Tracy los trozos de pintura blanca eran difíciles de identificar pero los verdes eran más fáciles la pintura de color tiene variables como pigmentos de color agentes aglutinantes y materiales con base orgánica que pueden ser únicos nunca en mi vida he visto una pintura verde que hubiera podido corresponderse con esa estaba estropeada por el tiempo era muy vieja y se notaba y yo nunca he visto una pintura así ni antes ni después las partículas de pintura verde fueron sometidas a análisis de microscopio infrarrojos y elementales el resultado fue sorprendente los trocitos de pintura verde encontrados en el cuerpo de Tracy eran idénticos a la pintura de un trozo de valla vieja hallada en el taller de Lord eran parecidas en color textura estructura de capas grado de desgaste composición química composición de elementos menores etc la policía revisó los archivos de trabajo de Brian Lord y descubrió que el Lord había desmontado esa vieja valla verde unas semanas antes de la desaparición de Tracy y se había llevado los trozos de la valla en su furgoneta para mí el trozo de pintura verde fue la prueba más reveladora que apuntaba a Brian Keith Lord finalmente los investigadores analizaron los fragmentos metálicos del taller de Lord con espectroscopio fluorescente de rayos X eran idénticos en composición tamaño y forma a los encontrados en el cuerpo de Tracy en su ropa y en la manta naranja y un pelo humano aislado hallado en la manta naranja era parecido microscópicamente al pelo de Brian Lord creo que Brian Keith Lord era una persona colérica y no sé por qué una persona colérica y cruel la policía no encontró pruebas de que Wayne y Sharon Fry hubieran tenido algo que ver con el asesinato de Tracy Parker Brian Lord fue detenido e insistió en su inocencia pero una investigación reveló que tenía un pasado violento del que había salido prácticamente impune las pruebas forenses vinculaban a Brian Lord un hombre de 25 años con el asesinato de Tracy Parker cuando la policía investigó el pasado de Lord descubrió algo espantoso Lord había sido declarado culpable de asesinato en una ocasión anterior de niño cuando sólo tenía creo que 13 años fue a casa de uno de sus amigos disparó a la madre de su amigo en la espalda mientras ella tendía la ropa en la cuerda no hubo motivación la mató sin más por aquel crimen Lord sólo cumplió seis meses de condena en un correccional y después quedó en libertad cuando nos enteramos de que Brian Lord había matado antes creo que nuestra familia se sintió engañada sentíamos que el sistema no había hecho su trabajo ¿cómo era posible que alguien hubiera pagado con tan poco tiempo un crimen tan atroz? los fiscales creen que Brian Lord le había echado el ojo a Tracy Parker hacía tiempo trabajaba a menudo en casa de los Fry como hombre para todo cuando Tracy iba allí a cuidar de los caballos la noche del asesinato los Fry habían salido a cenar por lo que Tracy y Lord se quedaron solos los archivos telefónicos muestran que Lord llamó a su novia a las 7.44 para decirle que iba a llegar tarde esa llamada terminó sólo ocho minutos antes de que Tracy llamara a su amiga desde el mismo teléfono creemos que se vieron por lo menos en la zona de la cocina donde se hicieron esas llamadas nadie volvió a ver a Tracy después de eso los fiscales creen que Lord pudo ofrecerse a llevar a Tracy a casa por el camino pararon en el taller de su hermano este no estaba en el pueblo ese día Lord convenció a Tracy de que entrara en el taller allí quizá le hizo proposiciones y ella rehusó las pruebas sugieren que Lord la golpeó en la cabeza con un objeto romo y la asaltó sexualmente en la ropa de Tracy se pegaron fragmentos de madera pintura y metal que había en el suelo las partículas de pintura verde desgastada se pegaron en la ropa y en la manta de la camioneta de Lord en la manta cayó también en un pelo de Lord cuando Lord dejó el cuerpo de Tracy su ropa y la manta naranja en lugares distintos volvió de nuevo al taller lavó la parte de atrás de su camioneta con una manguera barrió y fregó el suelo y le echó aceite de motor para cubrir la sangre que habían absorbido los poros del cemento pero la operación no le salió bien las pruebas eran muy numerosas y la capacidad analítica de los investigadores era muy grande fue muy complicado tardaron mucho tiempo en analizar cada trocito de prueba y seguirle el rastro hasta donde la habían encontrado y descubrir cómo se vinculaba con los demás trozos encontrados en distintos lugares uno se pregunta qué se proponía aquel hombre varias veces cuando íbamos al tribunal hizo comentarios cuando pasábamos y le decía a mi padre oye si salgo alguna vez puede que tu otra hija sea la siguiente cosas horribles que te provocan muchas pesadillas y yo pensaba ahora no tengo que preocuparme de él quizá en algún momento del futuro sí pero ahora sé dónde está Brian Lord fue juzgado declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte unos años más tarde un tribunal revocó el veredicto de culpabilidad de Lord después de una apelación en 1999 fue juzgado y declarado culpable de nuevo y esa vez fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional creo que se ha vuelto tan rutinario revocar casos de asesinato con pena capital que resulta insultante pero no es ninguna sorpresa creo que fue después de la apelación del primer juicio creo que fue la corte suprema de nuestro estado la que dijo que este era el caso con pruebas circunstanciales más complejo que se había juzgado nunca en el estado y estoy dispuesta a apostar a que es cierto no sé si se habría resuelto el caso de no ser por las pruebas forenses las pruebas forenses fueron las que unieron las distintas escenas entre sí y las que apuntaron directamente a Brian Keith Lord Brian Keith Lord